¿Necesitas ayuda con tus tareas? ¿No comprendes lo que te enseñan en clase? Ayuda a tu hijo a mejorar sus calificaciones. Academia Montrer, excelencia en educación virtual. Brindamos reforzamiento, apoyo y orientación académica de manera personalizada y virtual con docentes especializados. Con la metodología de enseñanza y learning, utilizando recursos interactivos y herramientas de gamificación, te apoyamos con tus tareas y en la preparación para tus exámenes de matemáticas, ciencias, letras e inglés. En los niveles de primaria, secundaria, preuniversitario y superior. Búscanos en Facebook como Academia Montrer o escríbenos por WhatsApp al número 955-061-924. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Eli, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos tus televidentes. ¿Quién es este sujeto? Cuéntame más de él porque en realidad estamos impactados con la brutalidad con la que ataca. Hemos hablado de organizaciones criminales extranjeras, bandas criminales extranjeras, pero este tipo de 24 años tiene, digamos, una característica. Se maneja solo, junto a los que él más confía. ¿Y quiénes son? Su padrastro, que está en Perú, su zona es San Martín de Porres, su mamá, que está en Perú, su zona San Martín de Porres y su enamorada Wanda. Este tipo no pertenece a una organización, no pertenece, digamos, a una banda, no. Él pertenece, digamos, a un clan familiar. No confía en nadie. Este criminal asesino miserable se maneja solo. Él comenzó en Venezuela. En Venezuela tenemos información que habría participado o habría sido integrante de un grupo paramilitar en Venezuela. Tiene antecedentes allá y él es experto en uso de armas y tácticas militares. Es el entrenamiento que siguió este maldito Cris, este alias FIFO en Venezuela. Por eso tiene tanta habilidad a la hora de disparar. Me gustaría incidir en el nombre de este sujeto, Christopher Joseph Fuentes González, 24 años. Actualmente el Ministerio del Interior está ofreciendo 80 mil soles por información de su paradero, más los 50 mil que también ofreció el alcalde de Surco. Pero Lucho, hay un dato bien interesante que la Policía Nacional determinó e identificó, porque este sujeto ha estado detenido por robo. Así es. Salió libre, no entendemos cómo, pero en el momento en que, ahí está la imagen, esto ocurrió en el 2022, cuando lo encontraron con celulares, armamento. Al parecer la Fiscalía determinó que no habían suficientes pruebas para que siguiera un proceso en la cárcel. Después tenemos aquí el reporte de que asesinó un policía en septiembre de 2022. Ahora el sereno y también incluso le ha robado la moto a un efectivo. Pero nos centramos en el tema, hay un tatuaje, un tatuaje que también ha sido identificado en la Cámara de Seguridad de aquel día del asesinato de el sereno en Surco. Vamos a verlo y tú qué me puedes contar sobre este peritaje que hace la Policía Nacional que finalmente determina que hablamos de maldito Cris. Así es. Este tatuaje, digamos, revela la identidad de este tipo, no sólo en este crimen, como tú bien lo has mencionado, Eli, en el asesinato al efectivo de la Comisaría de Sol de Oro, que le dispara y encima tiene la frialdad de robarle e irse con la moto del policía. Hay unas imágenes donde se revela el tatuaje que le roba el armamento a un miembro de seguridad de un casino en La Molina. Dos, hay varios testigos que han revelado que en la zona de Cerro Candela, en San Martín de Porres, este tipo con este tatuaje tendría varios fríos, como se dice en el argot criminal. ¿Qué son fríos? Varios muertos, varios asesinados, que la policía aún no lo tiene mapeado, pero es lo que la calle comenta. Lo que tú me has dicho son tres, cuatro crímenes de este sujeto o actividades ilícitas. Tendría más, pero la gente no lo denuncia, la gente no va a la comisaría por miedo a este frío criminal miserable. ¿Y ese es el caso que dices que le roba la moto a un efectivo policial, le disparan la pierna, vemos cómo corre el efectivo, y lo que dices tú, la frialdad de este sujeto de seguir disparando, subirse a la moto y robársela? Tiene una característica peculiar, el tatuaje, como lo has mencionado muy bien Eli, su delgado, es un tipo delgado, alto y siempre con casco de motociclista. Es la misma actitud, los mismos movimientos que se ven en el asesinato de este valiente sereno de surco. Lucho, me gustaría también pedirle a nuestros compañeros del Switcher si podemos poner la imagen que muestra el tatuaje del día del asesinato del sereno de surco y la foto de referencia que tiene la Policía Nacional. El día que lo capturan le hacen esa foto del tatuaje. Posteriormente las cámaras de seguridad del distrito de surco identifican ahí, se ve algo pixelado, si podemos ponerlo tal vez más de cerca directamente, pero el general Reboredo determina que efectivamente hablamos de este sujeto, de este criminal. Así es, y ojo, otro dato importante. Tras participar en la guerrilla, perdón, en el grupo paramilitar en Venezuela y tener los conocimientos de ataque, conocimientos militares, este tipo siempre para con su arma aquí en la cintura. Es por eso el actuar de inmediato, el actuar rápido. Y la otra característica que te mencioné, todas sus víctimas, la mayoría, son muertes por disparo de proyectil, arma de fuego en la cabeza. Lucho, me gustaría que me acompañes también nuestros televidentes a escuchar las declaraciones del coronel Reboredo, que sabe perfectamente cuál es el modus operandi de Maldito Cris. Es un grupo criminal que se dedica a seleccionar víctimas en los distritos de Surco, Surquío, La Molina, capturar a esta persona y a los integrantes de su organización criminal. Dentro de ellos, su pareja, de la persona indicada conocida como Wanda. Menciona a Wanda, el efectivo policial, dice, él trabaja en complicidad con su pareja Wanda. Pero, ¿quién es Wanda? Se le ve en las redes sociales, relátame el perfil y la función que ella tendría en esta actividad delictiva. Tenemos Eli al padrastro, tenemos a la mamá, que la policía ya los tiene monitoreados, y tenemos a esta mujer, que es la pareja de este FIFO o Maldito Cris. Esta mujer es la encargada de vender todo lo que este miserable roba y mata, matando a sus víctimas. Los celulares, como lo has dicho muy bien, cuando la comisaría de Sol de Oro lo captura, presenta 12 celulares de alta gama, arma de fuego y unas decenas de municiones. En un solo día, uno puede observar cómo este tipo puede robar y hacer daño, y maltratar a las víctimas, asesinar a las víctimas por estos equipos. Este es ratero. Este tipo es ratero y sicario, que trabaja solo con su clan familiar, a los que él más confía, su padrastro, su madre y su enamorada Wanda, que es la que vende los celulares manchados con sangre, que es la que vende las cadenas de oro. La receptadora, ¿no? Así es, que es la que vende los Rolex, las cadenas, y todo lo que este desgraciado, miserable, puede asaltar, quitar a sus víctimas. Ella es, y la policía ya la tiene identificada. Incluso sabe los movimientos, digamos, donde este clan familiar, el padrastro, la madre y ella, se mueven, que es San Martín de Porres. Pero a raíz de este último ataque, de este fifo o maldito, Cris no está en San Martín de Porres, que es su zona de movimiento. Su zona, su área. Tenemos conocimiento, pero por seguridad no lo vamos a dar. Hay fuentes que están revelando la identidad, hay fuentes que ya están trabajando con la policía, pero lo primero que se tiene que hacer es cerrar las fronteras. No creo que se vaya al norte, porque después de Venezuela se fue a Colombia y tiene los mismos antecedentes. De Colombia baja a Perú y empieza a vender desayunos primero como delivery. ¿Para qué lo hace? Para conocer las calles, para conocer los trayectos, para conocer cómo es la ciudad. Era solo una pantalla el ser delivery vendiendo desayuno cuando llegó este tipo aquí y se posicionó junto a su familia en San Martín de Porres. Y un dato curioso, Lucho, es que él llega en el año 2020 aquí al Perú pidiendo asilo político, diciendo que era maltratado por el gobierno de Nicolás Maduro. Pero vemos que en definitiva el objetivo era llegar a Perú para robar, para delinquir y para hacer daño. Ahora, el papel de Wanda va a ser muy importante también para la Policía Nacional, porque si le siguen los pasos pueden dar con un maldito crisis. Vamos a escuchar qué dijo el coronel Reboreo. Ella es el aparato logístico de esta organización criminal. Ya nosotros hemos obtenido información privilegiada de esto en el último operativo y ya estamos trabajando. Contamos con información privilegiada que nos conllevará a la captura de esta persona que ha cometido este execrable hecho de sangre. A ver, Wanda, que es la pareja de Maldito Cris, ha participado de fiestas, de búnkers donde se encuentran armas, drogas, bueno, de todo lo del mundo delictivo. Justamente se le encontró en San Juan de Lurigancho, me parece, a fines del año pasado. En una fiesta, ahí tenemos las imágenes. ¿Recuerdas, Lucho, que había gente extranjera, muchos integrantes de diferentes bandas delictivas y ahí se relacionaban, presumían de sus atracos, de sus robos? Y es para entender el perfil delictivo. ¿Con quiénes se mezclan estos sujetos? Recordemos, Eli, que habíamos conversado que las organizaciones extranjeras, las bandas criminales extranjeras, ya no están en el cono norte. Su centro de operaciones ahora es San Juan de Lurigancho, donde realizan no solo sus actividades ilícitas, sino también estas fiestas donde acuden delincuentes, sicarios, miembros de organizaciones criminales, cabezas de bandas criminales. Es ahí donde la capturan a esta mujer, que la policía, ojo, ya los está siguiendo. No desde ahora. A este grupo, a este clan familiar, ya los tiene monitoreados desde hace varios meses. Entonces, el perfil de este sanguinario, criminal, maldito Cris o FIFO, ya la policía lo tiene registrado, ya la policía tiene un objetivo, ya tiene una orden clara desde el alto mando, es capturar a este tipo. Lo que pasa es que se ha escabullido su conocimiento, aprendido en el grupo paramilitar en Venezuela. Es por eso que pide asilo, porque se vio acorralado, pero todo era una pantalla en Colombia, si revisamos con nuestros amigos de la policía de Colombia que hemos tenido contacto con la caída de este... De Sergio Taracho. Exactamente, este miserable que comó a la chica, hemos preguntado también por él, y hay antecedentes de él, lo mismo que aquí. Como se vio acorralado, huyó a nuestro país. Y su mujer no es inocente, su mujer no se puede limpiar las manos, sabe a lo que se dedica él, y es la que tiene el contacto vendiendo todas las cosas que este miserable asalta, quitándole la vida a las víctimas, vendiendo todos los celulares manchados con sangre. Esta mujer, de cabello rubio, con un tatuaje la vemos aquí, conocida como Wanda. Sí, yo en realidad tengo bastante preocupación, Lucho, porque Christopher Joseph Fuentes González, alias Maldito Cris, es muy probable que haya fugado del país. Y vamos a ser honestos, porque ya fugó Sergio Taracho Parra, con una facilidad que nos sorprende, pidió una cédula falsa, nadie se dio cuenta, se fugó a Colombia. Esto también podría pasar con Maldito Cris. ¿Qué acciones debería tomar la policía para que esto no ocurra? ¿Planes cerco, migraciones, controles en los barrios más concurridos por este tipo de personas? ¿Cuál es tu impresión? Tenemos información que es cierto, los delincuentes extranjeros cuando se ven acorralados como este tipo, como se vio el asesino que quemó a la joven, tienden a huir. Pero la reacción de los medios de comunicación y la reacción de la policía ha sido inmediato, que ya las fronteras han debido estar o deben estar ya totalmente vigiladas para impedir que este tipo pueda escapar. Como lo hemos comentado, en Venezuela no creo que acuda, a Colombia no creo que llegue... A Chile tal vez, pero ahora están los militares protegiendo las fronteras. Podría ser Chile, podría ser Bolivia o podría ser Brasil. Esas tres, digamos, fronteras debería la policía ponerle más punche, observar, vigilar y estar atentos para no dejar escapar a este miserable. Este tipo es frío, este tipo es sanguinario. Tú me has mencionado al inicio, Eli, muy bien, las muertes y los ataques y los asaltos que tiene. Sí, aquí lo tengo. Pero en el Cerro Candela y en la zona de San Martín de Porres y en la zona límite con el Callao, límite con los Olivos, hablan de él. Hablan que tiene muchos muertos, que la gente no denuncia, que la gente no acude a las instituciones policiales por miedo, por temor. Ojo, ese tipo no está solo, está Wanda, su enamorada, lo vuelvo a repetir, está su padrastro y está su mamá. Pero hasta ahí nomás porque la información es veraz y no queremos interrumpir la labor policial. Y tú lo sabes muy bien. Sí, es importante que se siga el procedimiento. Finalmente, vamos a recordar el nombre de este sujeto. Está en el programa de recompensas, 80 mil soles, para quien tenga información sobre Maldito Cris, sobre Christopher Joseph Fuentes González. 80 mil soles de Mininter, más 50 mil de la Municipalidad de Surco. Si hay información, hay que colaborar como sociedad porque este sujeto es peligrosísimo. Ya ha matado a un policía, mató a un sereno y puede asesinar a cualquier persona por resistirse al robo de su celular. Ojo, rapidito, y el Ministerio Público debe responder por qué lo dejaron libre con 12 celulares, con armas de fuego y con municiones y presentado. Un trabajo muy bien de la policía que lo capturó a balazos, poniendo su vida. En peligro. Y no sabemos por qué, cuál es el motivo de que este miserable Christopher Joseph Fuentes González, Maldito Cris o alias FIFO, lo hayan puesto en libertad. Ojalá que nos den una respuesta porque en realidad la merecemos. Ahora vamos a ir con otro tema que también presentaste este domingo en Panorama y que sigue generando bastante malestar entre todos los residentes, comerciantes de la zona Rizo, porque los proxenetas se han apoderado totalmente de este barrio tan famoso de la capital. ¿Qué está pasando, Lucho? Lo que está pasando en Rizo ya es una guerra declarada y una guerra que ya se tiene conocimiento, no solo los medios de comunicación, los vecinos y la policía. Estas imágenes nunca las hemos visto. Es un símil a lo que pasa en la zona más caliente en México, en Colombia, o en la zona liberada de la favela en Brasil, o un símil en las vías argentinas. Esto de disparar a las famosas casas de seguridad, ¿qué son casas de seguridad en el argot criminal de las organizaciones o bandas extranjeras? Casas de seguridad son los lugares donde se esconden los sicarios, donde se esconden las armas, las municiones, los equipos de comunicación, dinero, los chalecos, antibalas. ¿Qué buscas? Los esperamos. Que de gusto unir a la familia. Que de gusto engreirlos con lo más rico. Pero sobre todo, que de gusto saborear lo rico que es estar juntos. Nuevo filete de atún de gusto. Con omega tres y aceite de girasol. Que te de gusto estar en casa. Que te de gusto sentir el sabor de la familia. Sabor que da gusto. En este Día de la Madre, haz que mamá se sienta en la gloria. ¿Necesitas ayuda con tus tareas? ¿No comprendes lo que te enseñan en clase? Ayuda a tu hijo a mejorar sus calificaciones. Academia Montrer. Excelencia en educación virtual. Brindamos reforzamiento, apoyo y orientación académica de manera personalizada y virtual con docentes especializados. Con la metodología de enseñanza y learning, utilizando recursos interactivos y herramientas de gamificación, te apoyamos con tus tareas y en la preparación para tus exámenes de matemáticas, ciencias, letras e inglés. En los niveles de primaria, secundaria, preuniversitario y superior. Búscanos en Facebook como Academia Montrer. O escríbenos por WhatsApp al número 955-061-924. Búscanos en Facebook. Es espectacular, así que ya sabes, si quieres un postrecito para complementar el almuerzo o quieres ver más opciones, pues tienes que venir a visitarnos aquí en Plaza Norte. Yo me llevo esto. Y bueno, eso también. Chao. Aquí es privado, acá no. Llama a la policía, por favor. Avance, avance. Mira cómo chanca el carro. ¿Por qué chanca el carro, caballero? No, Daniel, me debes un montón de plata. ¿No le quieres pagar a la persona que te renta el departamento? No es que vos quieras que no hacen las cosas. Te vas a tener un nueve meses. Me voy a mover del departamento todavía. Pero paga entonces. Y si alguien la ve, vamos 100 solos porque le saquen la c***. Porque tal el ch*** tiene por qué sacar a un hombre sus lágrimas. Mamá, ya no quiero saber nada con él. Porque tengo miedo, mamá. Porque el chico me amenaza. Crisita, ¿por qué no me has contado? Le dije, él ya le amenazaba ya. Porque ella, como ella le terminó la relación, él no quería. Un nuevo caso pone en alerta a las autoridades. Y es que esta señora, a quien protegeremos no revelando su identidad, sale a denunciar que un conocido DJ del Callao viene amenazando con audios y videos a su hija menor de edad de querer matarla, tal como lo hizo el asesino Sergio Tarache, quien le prendió fuego a la joven Katherine Bowman. Te juro que a las dos las mando a quemar como el venezolano de Plaza 2 de Mayo. Recoñ... Pero ¿quién es ese sujeto que presenta diversas denuncias? Su nombre es Wilber Linder Rodríguez Sánchez y en el circuito de fiestas del Callao es conocido como DJ Amenaza. En el 2021, ella cumplía 14 años. Por medio de sus amigas, ella ubicó a este DJ. Ella le contrató para que venga a cantar a quien sea amigo. Mira, mamá, te puse el chico. Y él me decía, señora, su hija se va... O sea, cuando yo le daba permiso a mi hija para ir con sus amigos, compañeros, que se jugaron a la playa, él me decía, señora, no le dé permiso porque su hija se va a emborrachar. Me ganó confianza. Me dio esa confianza como que sonabuena. Según la madre de la menor, al inicio permitió que su hija tenga una relación sentimental con DJ Amenaza sin imaginar que dentro de esta relación su hija habría sufrido agresiones físicas y sexuales que cayó por miedo. Una vez cuando yo llamé, me contestó el hombre al número de mi hija. Yo le dije, ¿por qué me contestas tú el número de mi hija? Si yo estoy llamando a mi hija. Es que él le monitoreaba el celular, no sé cómo le hacía, pero él sabía dónde era su indicación de mi hija. Esto alertó a la señora y mucho más cuando su hija apareció golpeada. Una vez chancada la nariz, golpeada, otra vez roto la boca, la mamá le había llevado a cocer la boca. La señora rescató a su hija, denunció el hecho, pero por más increíble que parezca, la policía soltó a DJ Amenaza y ahora este sujeto está descontrolado. Lo que pasa a gente es que esa cachaca con chaca vino acá a tirar y se largó. Y quien la mandó, la mandó la caca. Ahora, mira, le digo una cosa nada más, esa cachaca es un mierda a mí, ya, me jodí. El día de hoy, ahora, te metes en pleito, buscas tu pleito con chaca. Lo bueno es que yo soy un artista, pero tú eres una perra. Si me encaja mi fama, la vuelvo a levantar y tú no, huevo. Y si alguien la ve, vamos a ir sola porque le saquen la caca. Porque nadie tiene por qué sacar a un hombre de sus lágrimas. Incluso, DJ Amenaza mismo, psicópata, enviaba videos a la menor autolesionándose. Mira, a veces estaba tan adolescente. La policía ya lo capturó y hoy se encuentra detenido en la comisaría de Castilla esperando que la fiscal y el Poder Judicial hagan su trabajo. ¿Por qué amenazabas a la menor? ¿Por qué la amenazabas? No voy a dar respuesta. ¿Por qué subía sus videos íntimos? No voy a dar respuesta, señor. La madre de la menor teme que las autoridades sean blandas, sobre todo por la última amenaza que mandó el DJ. Te juro que a las dos las mando a quemar como el venezolano de Plaza 2 de Mayo. Recon... ...esas palabras la señora vive aterrada que su hija sea una víctima más de feminicidio como Katherine Gómez, quien fue quemada viva por el venezolano Sergio Tarache, asesino que fue detenido en Colombia y donde en su primera audiencia se mostró frío y desafiante. Sí, lo escucho. Ya. Nombre y apellido completo. Sergio Tarache Parra. El nombre de su madre. No se lo voy a dar. No tengo alias ni apodo porque no soy delincuente. Sí, señor. ¿Puedo ir al baño? 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 Sergio Tarache ha recibido nueve meses de prisión prevenida mientras duren las investigaciones. Sin embargo, lo último que se ve en él es remordimiento. Pues de mi muerte si me aparece, hablará mucho. Dirá muchas cosas feas de mí, pero generalmente yo no soy lo que la gente ve. Yo llegué a Perú a trabajar, a filar con él, a aprender a hacer la gente. Yo no llegué a Perú nunca comenté de mi esquí, comenté de nada. De hecho, yo no tengo expedientes ni en Venezuela. No tengo expedientes criminales. Nunca en mi vida había tenido problemas con la ley. Cuando yo conocí a Katrin, yo no estaba ahí en los demás. A Katrin yo la conocí de vista, o sea, yo iba caminando y por ahí por los demás yo me dirigía a esa plaza de armas y ella se estaba bajando de un vehículo y yo hice en casa. ¿Qué salen tú de ahí? ¿Qué salen corriendo? ¿A dónde? ¿A dónde me voy? A buscar mi roca ahí. Pues yo vivía en casa con unos amigos pues ahí en casa. ¿Dónde vas? Pero no fue como, no fue estaneado ni en morida, no fue nada. De hecho, yo salí fui muy bien. Desesperado, fue el miedo. Primera vez en mi vida que llegaba a ser miedo con las personas. La verdad no sé. Yo me conté una sola mujer y cuando me desperté ya yo estaba en la frontera. Por eso se puede captar que es que es un mundo en la frontera con el cuadro. Un monstruo desalmado, sin escrúpulos, hoy la familia de Catherine pide que se ha expulsado de Colombia para que sea juzgado en Perú. Le pido al presidente Gustavo Petro que se ponga en los zapatos de un padrero y que expulse ese silo. En lo que va del año se han registrado más de 51 muertes violentas de mujeres a manos de sus parejas o exparejas y 111 tentativas de feminicidios. Esperemos que el tal DJ Amenaza de 28 años reciba. Todo el peso de la ley. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Hola, matísimo! ¡Cariño! ¡Allá vamos! Martes 18 de abril y es un buen momento de empezar el show. ¡Bienvenido! 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 ¡Esta es la actitud ¡Luz en el bachurro de la televisión peruana! ¡Luz en el bachurro! ¡Ey! 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 ¡Que no le caiga! ¡Esa es la actitud! ¡Luz en el bachurro! 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 Bueno, vamos con esto, vamos con esto, vamos a... Es fuerte, Rodríguez, la primera nota, de verdad, que hemos pasado. ¿Sabés lo que me preocupa, Rodríguez? Que lamentablemente, para que traigan este malnacido del venezolano asesino, para que venga a Perú, dependemos del Ejecutivo de Colombia, de Petro. ¿Qué podemos pretender de Petro? O sea que ahora tenemos pésimas relaciones con Colombia, ha sacado al embajador, por eso no se apure, por eso no se agilizan las cosas, y va a usted a saber si lo traen acá a Perú para que pague su pena. Acuérdate que... Ahí la posibilidad también existe de que lo manden directamente a Venezuela. ¡Qué rabia daría eso! Mira, yo de Petro, de verdad, las esperanzas las tengo... Sí. Ese que ha sido un guerrillero así, o sea, no sé qué, sus parámetros y sus límites. No, basta vernos, además, basta vernos cómo se comporta y cuáles son sus aliados, para darnos cuenta de quién es y de qué se trata la cosa, ¿no? Exactamente. Pero dependemos del gobierno de... Dime a quién apoyas y te diré quién eres. Exactamente. Si nos damos cuenta, a Castillo, a... A Amno, a Duro. Ahí está el grupo, pues, el grupo Telerín. Ahí están. De Latinoamérica. Ahí está, todo el foro de Sao Paulo reunido, ¿no? En fin, ¿qué podemos esperar? Hay que meter presión. ¿Qué podemos esperar a esta gente que ya se ha sacado la careta? Hay que meter presión. Y que ya el pueblo se ha dado cuenta que solo se les utiliza para conseguir sus bienes y se les empobrece para ver la vida que llevan ellos, ¿no? Aparte, mira, rodillo, desalmado, cómo narraba, cómo narraba todo lo que estaba viviendo, cómo hizo, cómo quemó a la chica. O sea, este... ¿Saben qué? En momentos así, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, pero cuando veo situaciones así, tengo ganas de... Yo no estoy de acuerdo de la pena de muerte en países donde la justicia no funciona. Por ejemplo, en el nuestro, donde puedes tú sobornar jueces, donde puedes tú manipular. No todo. Bueno, estamos hablando de la mayoría, de cómo se dan las cosas. Entonces, en un país como este, donde la justicia no existe y donde todo es tan manejable, imagínate que te den una pena de muerte, ¿no? En un país como funciona la justicia, como el nuestro, yo no me fío. Pero donde sí... Pero yo creo que esta gente que habla como habla, con ese... No se van a rehabilitar jamás. ¿Tú crees que en algún momento, aparte de mantenernos en la cárcel con el impuesto de todos nosotros, va a haber algún beneficio de un sujeto... Pero ¿sabes lo que pasa, rodillo? Indecible como ese, puede reinsertarse... Entrarse a la sociedad con nuestras hijas, paseando por la calle. ¿Sabes lo que pasa, rodillo? Con nuestras hermanas, con nuestra madre. Y yo creo que la pena de muerte es... Esta gente debería de fondearla. Sí, pero esa pena de muerte es un premio para esto. Mejor que sufran, que se pudran y que pasen años, años, años y se le van a pagar. No, porque si el castigo haría que la persona cambie, si el castigo... Que sufran, que se joroben. Pero, pero, pero... Porque me tengo inyección... Porque una persona que no tiene empatía y que solamente busca la atención y qué sé yo, lo que busca una psiquis así, carcomida de esa manera, no puedes poner, no podemos ponernos en esa mente. Entonces, no se trata de buscar venganza tampoco, pero tampoco se trata de que vengan a robar... No, la verdad, te soy sincera, rodillo, si yo fuese la madre... Si yo fuese la madre... Sí, porque provoca... Sí, provoca. Es humano cuando alguien le hace algo ese sentimiento rebachista. Y yo sí quisiera venganza. Pero esta gente lo que merece es desaparecer del planeta y que... Y el otro DJ, ¿cómo habla y cómo amenazaba? Bueno, ahora está preso, ¿no? Tú no eres nada, le dice, ¿no? Tú no eres nada. A una menor de edad. O sea, es que entraña, tienen que cerebro. Que, que, que bajés... No les digo que el ser humano cada vez estamos más podridos. O sea, gente así no debería ni existir. Es una lástima. Pero existe. Es más la gente buena, afortunadamente, en el planeta. Solamente que estos hechos son los que llaman la atención, los que destruyen, los que se nos quedan en la mente. Pero los buenos somos más. Eso sí, cuenten con eso. Y mientras demos exposición, mientras no normalicemos ese tipo de cosas, así seguirá siendo. El tema es cuando vemos pasar las cosas, no denunciamos, no exponemos, ahí nos convertimos en cómplice. Mientras existan ventanas, tribunas, escaparates que expongan situaciones como estas y no las aceptemos, seguiremos pidiendo... ¿Sabes cuánto tiempo? O sea, el tipo tuvo, se dio el lujo de escaparse de Lima. Un chivo, 19 años, creo que tiene que dar, 19 años. Se burló de toda la seguridad y se fue feliz a Colombia. O sea, no entiendo. O sea, cuando nos conviene somos unos cracks, atrapamos rápido. Entonces me buscaban a mí... Claro, se escapó ahí el Silva. Se escapaba Silva. Por eso no entiendo, no entiendo. Silva, el más buscado, no, era opacado porque, como había dicho Mataprograma, ya no me acuerdo qué había dicho, no me estaba buscando toda la policía de todos los distritos. Así es. Entonces ya sabes, por eso te digo, tú crees que en este país van a darle pena de muerte a alguien. No, yo como te digo, cuando veo cosas así, eso me provoca que se le den pena de muerte. Pero en el fondo... Estamos en pañales para llegar a eso, pero ojalá, ojalá. Ah, Rodeo, la vinieron con carnes aniquí, los burcos. Más unidos que nunca. ¿Cuál es el objetivo? Atrapar... Ahí se veían todos, todos los... A este individuo de alta peligrosidad. ¡Peluchín! ¡Presenido! ¿Te imaginas? No. Por favor, te lo pido. Ojalá que este lo traiga. Pero por favor. Bueno, ahora sí vamos con Ana Paula. La Ana Paula consorte, que deja ver Tremendo anillo. Ya va a ser la consorte. Ahora, el cabezón ya empezó a bajar la llanta, ¿no? Dice, Tremendo anillo, pero a alguien como Pablo Guerrero, más caro le costó Rafael Cardoso el suyo. Ay, voy a llamar a Sofía. Voy a llamar a Sofía a preguntarle. Más o menos un rango le estará saliendo en unos 9000 dólares. ¡Ay, ese anillo sospechoso, hija! De verdad que es un sorpreso para todos, porque nosotras, la mucas, creemos que es un regalo del capi. Tú sabes, aquí solamente poniendo unos chismositas. Pero sí es así. ¡Ay, qué tremendo rojón! La dulce espera de Ana Paula trajo al mundo a un bebito lindo. ¡Ay, criatura que presumió en sus redes chochiales! ¡Ay, qué rincura! Y de verdad, que nos llama la atención lo chocha que está. Fotitos por aquí, fotitos por allá. ¿Qué? ¿Qué cosa? Señor editor, por favor poncheme bien esa mano, porque tiene un anillo que no habíamos visto antes. ¿Qué? 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 ¡Ay, pala! ¿Qué? ¿Están viendo bien mis ojos mucos? ¿Será un regalo de Paulín? ¡Ay, me da soponcio! No sabemos si es que la consuerte tiene buenos ahorros, pero de que este anillo le debe haber costado su platita de todas maneras. Y como nosotros somos recontachismosas, te vamos a contar más o menos lo que hemos averiguado. ¡Ay, mira, mira la joyita! Básicamente es un anillo solitario clásico que consta de un diamante en sí. Puede ser de unos 60 puntos el tamaño, porque se ve grande en la foto. Todo es oro de 18 quilates. El modelo es un modelo fino, sencillo. No lleva ningún tipo de piedras al costado. ¡Me muero muerta! Si de verdad es un regalo de Paulín, entonces se ha esmerado. ¿Por qué nos sorprende que esta vez sea un anillo? ¿Cuánto habrá invertido? ¡No lo sé! ¡Sólo nuestra muca experta lo sabe! Más o menos un rango le estará saliendo en unos 9 mil dólares aproximadamente. ¡9 mil dólares! ¡Ay, miércoles y siendo martes, hermana! ¡No, ese no es Paolo, entonces! Para mí que es un gemelo perdido. No me digas que ella piensa llevarla al altar, porque parece más un anillo de compromiso. Recordemos que cuando estaba con la ojí verde, el capi con la justa le regaló que supiéramos este dijecito de corazón. Jamás lo habíamos visto tan intensito con nadie. Para mí que a Ana Paula le ha dado su buzanga, amiga. Por favor, recomiéndame a tu chamán, porque yo estoy igual que la bruna esperando el anillo. Es un corte redondo, ¿no? El diamante tiene que ser una muy buena calidad, ¿no? Puede ser una categoría BBC1, un corte excelente, ¿no? Y el tamaño, como le dije, es de unos 60 puntos. El tiempo de confección es de 6 días. Para mí que ha ido la misma chamana que le hizo brujería a Niki Yama. Ahí se han pasado el dato, hija. Y es que también lo digo porque mi hermana Muka viajó a zambiar a Brasil a ver en qué andaba Paulín y estos eran los tatuajes que podía moverle. Que Dios lo bendiga. Lo mejor, lo mejor para este año. Se viene el guerrerito. Y un par de letritas. Pero ahora, hija, se ha marcado como vaca. Igualito que la Ana Paula en el cuello. Me muero. Esto va en serio. Seguro pronto pasa la fila de los casados. Ay, ay, ay. Ojalá que el capi siente cabeza de una vez, hija. Porque la verdad es que un bebito siempre es una bendición. Pero más bendición es ese anillo de 9 mil dólares. Hoy yo lo vendo, caracho, para mi canata familiar. Bueno, tremendo anillo y muy bonito, ¿no? Ya si vamos a empezar a medir el tamaño del amor por cuánto cuesta, siempre se va a poder más y siempre va a saber a poco. Pero yo creo que es un anillo que a quien no le gustaría tener, a lo que me imagino que su meta o su objetivo es el matrimonio, ¿no? En los dedos, en el dedo. Según Renzo dice que no cree que sea anillo de compromiso porque se lo puso en el dedo del medio. Pero en el dedo del medio, como diciéndole eso. No lo voy a levantar en cámara porque queda más. ¿Pero que el de compromiso tiene que ser en un sitio específico? Ah, no sabía. El de compromiso es aquí. ¿Y a la derecha? El de la derecha, ¿ya? ¿Y el de casada? El casado a la izquierda. Ah. Pero hay gente que se pone los dos juntos. Sí. Así he visto. Claro, se pone en el de compromiso abajo y encima el del matrimonio de luego. Ay, que también que te... Qué vaina, ¿no? Para lavarte la mano. Lleva un momento que ya pareces un arbolito de Navidad, no hay tanta cosa que te cuelgas. Pero... Imagínate si tendrías que... Todos los que te han dado, ¿no? No hay gente cabezón que tiene muchos compromisos, o ha tenido muchos compromisos. Que acumulan anillos. Acumulan anillos. O los mandan a fundir, los mandan a fundir y luego se hacen algo más bonito. Hay gente que paga 50 mil dólares por un anillo de compromiso. Me parece una buena idea porque el anillo... Ahora, uno... Esto es autoengañarse un poco, ¿no? Porque tú dices, el anillo ya me lo regaló tal persona. Y a mí el anillo me hace recordar a tal persona. Entonces yo lo voy a mandar a fundir y me voy a hacer otra cosa. ¿Y es acaso que cuando esa cosa te la pongas no vas a acordarte la que es del anillo que fundiste? Yo no creo que lo... El mismo, ¿no? Pero el que se queda con el anillo... Mejor véndelo y con eso viaja. Porque sabe lo que ha pasado. Es un regalo. Claro. Un viaje así a tope, con de todo. Pero hay gente que le gusta la joya. Exacto. Tal vez que no quiere mostrar públicamente que sigue usando el mismo anillo que le regaló el ex. Entonces agarra y se manda a hacer otra cosa. Y nadie sabe nada. Pero por eso te digo, es un poco de autoengaño eso. Porque tú siempre sabes que aunque haya cambiado de forma, el fondo sigue siendo el mismo. Te lo regaló tu ex. Es que el que no lo devuelve... Es porque lo que le importaba era eso. Y ahí yo digo, entonces qué bueno que no me casé con esa persona tan interesada, ¿no? Porque si tu dignidad... A mí me... ¿Tú crees que... Primero la muerte antes de ponerme alguien que ya no... Algo de alguien que ya no quiero en mi vida. ¿No? Es que es tan personal. Pero hay gente que es así, y encima se sacan fotos. Ni siquiera disimulan. Ni siquiera disimulan. Todavía lo ves así en sus comunicaciones. A mí me dan el cash, por favor. Muy amable. ¿Qué cosa? Que me dan el cash. Que me dan el cash. A nosotros transferencias, por favor. Ahora está súper recomendación. Si le preguntaste a alguien cómo hace para tener huesos fuertes, articulaciones más sanas, elasticidad en la piel, pelo y uñas saludables, según te han dicho que toman colágeno. Yo te recomiendo algo mejor. Piosil, un poderoso generador avanzado de colágeno cuya molécula patentada CHOSA estimula a que tu organismo genere su propio colágeno de forma natural. Y eso es muchísimo mejor que estarlo comiendo. La molécula patentada de Biosil tiene más de 10 estudios clínicos que comprueban su efectividad. Encuentra Biosil en las principales cadenas de farmacias a nivel nacional. Ya estoy en mi tercera. Ay, es que me acabó el pomo. Me tengo que comprar. Por favor, más Biosil. Gracias, Biosil. En tu pantalla, Ricardo, decime yo te voy a pedir algo. ¿Qué? Te voy a pedir que no saques la cancha, sino que me saques la promo. ¿Tienes la promo lista? ¿Tienes la promo lista? Ponla en la pantalla, por favor. Aquí es privado. Acá no. Llama a la policía, por favor. Avance, avance. Mira cómo chanca el carro. ¿Por qué chanca el carro, caballero? No, Daniel, me debes un montón de plata. ¿No le quieres pagar a la persona que te renta el departamento? No es que no quieras, que no sean las cosas. Te vas a pedir un nueve meses. No me voy a mover del departamento todavía. Pero paga esto. ¿Qué es decir? ¿Qué es decir? ¿Qué es decir? Este sujeto debe más renta que don Ramón y todavía se pone insolente con la rueda de la casa. ¿Hasta ahora no le devuelve el departamento? Que tiene que pagar un tratamiento. que está enferma de cáncer y que tiene que soportar con la enfermedad de encima que Daniel no le pague hace más de nueve meses. Le ha dado facilidades para poder asumir esa deuda. Le ha reducido hasta 2.000 soles deudas que eran muchísimo más altas por mes para que pueda cumplirlas y ni por las buenas ni por la mala, ni por activa ni por pasiva ha querido cumplir con esa deuda. Hoy nosotros estuvimos frente a él con nuestras cámaras y micros y también con los dueños del departamento. Su reacción desapegada, desinteresada y bastante conchuda, en breve, en tu pantalla, con el perdón. Ahora, imágenes demostrarían que Yatra, Sidney y Aiztana tienen una historia más larga que el Bohemian Rhapsody. Sí, 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 vamos a verlo. ¿Es tu cumpleaños? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Hoy Aiztana y yo estamos cumpliendo dos años como coaches de La Voz Kids en nuestra segunda temporada. Arrancamos La Voz Kids al mismo tiempo como coaches el año pasado. Mi amiga quiere probar a mi ex. ¿No existe una regla sobre eso? No, me ha pasado en grupos de amigas eso, la verdad, bastante. Y ahí depende de las personalidades, o sea, depende de lo que te pase a vos. No creo que haya un consejo exacto para estas situaciones. Muchas llenaron mi silla, pero nunca será Alicia. Ella me dejó tan triste después de que se fue con Aiztana. Pero, te entiendo, yo también lo haría si fuera tú. Este año vas a ser otra vez coach de La Voz en España, con Bisbal, con Rosario. Y no sé si conoces a Natal, Aiztana. La conozco, la conozco. ¿Vale? Que lleva flequillo. ¿La conoces? La del flequillo. La Voz Kids de España ha sido la excusa perfecta para que este par abra el fuego que nos quema. Felicidades. Gracias. Qué bonito. Me estoy sin palabras. Gracias. No llores. Ay, para llorar. Tranquilo. ¡Qué lindo, me come! Te quiero. Claro, esto no llamaría la atención si es que Aiztana no hubiera sido amiga de la flaquita Tini, la ex de Yatra. O sea, misma Flau y Lu. Ay, cojo Dios. Aunque el colombiano jura y rejura que no traicionó a la Argentina. Sebastián Yatra le fue infiel a Tini. ¿Pueden parar ya de decir mentiras? Algo que a la Tini no convence nadita. Ya sabía que iba a terminar así, solamente que no podía salir de ahí. ¿No podía salir? Más bien parece que la sacaron de ahí. Incluso Aiztana en agosto de 2022, aún estando con otro novio. ¡Miren! Ella quiere, él quiere. ¡Dios! Una ayudita a este amor. Hola, Aiztana añadió tus videos favoritos. Sí, Aiztana celebraba el amor entre Yatra y Tini. ¡Oye, qué guapos! ¿Qué? ¿Qué cosa? Parece que Aiztana ya le habría echado el ojo hace tiempo a Yatra. Incluso cuando el colombiano lanzó su tema a Cristina Contini y se la chapó en vivo. Cristina es el nombre de la canción, pero el compositor de Aiztana, ¿cómo la fregaba? ¿Coincidencias? Sí. ¿Qué piensas? Cristina, Aiztana, ¿cómo estás? ¡Oh! Quizás suelto de... Y si a eso le sumamos que ya trae Aiztana, ya habían cantado juntos también. Como que eso de las colaboraciones puede ser peligroso a veces. Toma tus cartas de este ingreso Con las palabras que escribiste en caecho ¿Y los códigos? Escucha, porque ni para decir que Tim y Aiztana eran un par de desconocidas. ¡Se están compartidos escenarios! ¡Explode! ¡Gracias! ¡Fuerce el aplauso Aiztana! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡A todos! ¡Qué felices de tenerte! ¡Gracias! ¡Muchas gracias por invitarme! ¡Y un abrazo a todos y besos a Buenos Aires! ¡Una gran gracia a la artista! ¡De verdad! Ahí estaban apapachándose, Timmy sin saber que tiempo después su ex era el que iba a estar apapachando a Aitana Esta historia nos parece tan conocida No, porque tengo una amiga que veía a Aitana y se viajó entonces me dijo voy a sacarme Y le digo bueno está bien, entonces la voy a llevar a cenar a algún lugar lindo, algún plan voy a hacer con ella Ay Timmy, que tal sellada, la flaquis inocente confía en su amiga sin pensar que recogería sus obras Por favor respecto a mi vida personal, sabéis que no cuento nada y hoy no va a ser distinto Estoy aquí para vosotros para que por favor no me persigáis por las calles y todo que es algo que lo entiendo Para que no te persigan tendrás que confirmar o desarmar Pero sabes que pasa, es que yo nunca digo esas cosas y no os lo voy a decir ahora, lo siento un montón Bueno, tanto Aitana como Aitra se hacen los locos Pero esas miradas y roces siendo parte del jurado de la voz Kids España Aunque tener a Sebastián en el ojo de los paparazzi tampoco es que lo tenga feliz Como cuando se le ha visto de aquí para allá con esta chica de cabello lila Que finalmente se trataría de su estilista Pero en esta novela no solo Aitana es la mala amiga que se metió con el ex de Timmy No, 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 no Esta historia tuvo una previa Y es que la argentina también fue acusada de chabelear a la esposa de Rodrigo de Paul La verdad que agradezco también en parte que me haya pasado todo lo que me pasó Y tener a mis dos hijos que son la luz de mi vida Ay, no puedo hablar de ellos, tipo, digo, mis hijos y ya, sí, te juro Nada, creo que sin ellos la verdad que no hubiera podido salir como salí Y era levantarme, verles la carita y decir, tipo, tenés que seguir Camila Oms acusó a Timmy de haberla cerruchado y de haberse metido en su matri Y estando embarazada Pero Rodrigo de Paul lo desmintió Primero, obviamente, cuando Cami estaba embarazada Nosotros estábamos en una pandemia Italia estaba totalmente cerrado Yo no la conocía, Timmy Ella tenía su vida, yo tenía la mía No voy a decir que sí tampoco, ¿no? Y ahora resulta que hay otro rumor ¿Acaso el pelotero y la flaky se están medio distanciados? No voy a hacer que Timmy tenga que pasarse el cuy de tanta saladera en el amor No hemos conocido hasta el día de hoy el pendejereto El pendejerete que se asuma, pendejerete Nadie te dice, sí, la verdad que cuando mi mujer estaba embarazada Yo ya me estaba aquí beneficiando a la otra No, nadie te va a decir eso Sí, la verdad que un día que ella se descuidó Yo agarré el auto y me fui Le dije que iba a estar en una reunión de trabajo Pero ese día me quedé Nadie va a decir eso Porque no hemos escuchado a alguien decir algo así ¿No? Mira Richard, ¿no? Así, así, aquí nomás ¿A qué no vamos a ir con la cosa? La platini se parece a la Camila, ¿no? El estilo ¿La Camila Cabello? No, a la que está embarazada Ah Camila Ong Ella también es famosa Ah, también es famosa Pero ahí se ve que son, sí, que se llevan bien Que han podido compartir escenario Pero tampoco es como, ah, mira, déjame que te cuido al novio, ¿no? No, no es que sean íntimas amigas Más parece algo laboral, ¿no? No, es algo de eso Son compañeras, como decir, colegas ¿No? Se tienen buen rollo Se tienen buen rollo y eso Pero de ahí a, si en un futuro No creo que salían los tres Porque tú además estás con Rodrigo de Poli Y atrás está en otra Y nos vimos y nos gustamos No por eso me voy a cortar yo un poquito En hacer lo que me provoca Que la conozca no significa que sea su amiga, su íntima Claro, ¿no? Además viven en otros países ¿Qué tan amigas van a ser? Pero ese rumor Ese rumor de que la esposa de Rodrigo de Poli está embarazada Eso me parece más maleado Se me parece hurtado Me parece más heavy, exacto, ¿no? Claro Que esto Total, a mí también Era cierto Sí, pues Bueno, Jordi está convencido de que el Yatra le puso los cuernos Y Jordi también está convencido de que a Yatra le encanta darle a la metrallata Ah, porque no para, no para el Yatra El Yatra sí tiene la carita así de Claro, ahí dice Cine, ahí dice Len Te llevo flores La llevé a cenar Tiene carita así de el hierno perfecto El que no se sale del renglón El que siempre colorea bonito Pero que luego pues es Ya haces bravo Ya haces bravo Te presentan las oportunidades y las aprovechas Y piensa que el tiempo vuela y que no vuelve ¿Cómo será, no? Pero mira Igual son del mismo estilo Tipo cantantes Chibolas de la misma edad Más o menos O sea, a Yatra le gusta estar con la fara No, mira, es que yo jamás he hablado de eso Y hoy no va a ser la excepción Es otro tono Es otro tonito que usa Entonces ella cree que hay ala y tal Y de mojita muerto un poco, ¿no? Sí, Sanestina, por favor Échale plop Échale plop Eso Dale Vale, ahí abajo Pues mira el tonito Mira el tonito que usa A ver, quiero escuchar a Aitana Por favor, justificándose ante los medios Para vosotros Para que por favor No me persigáis por las calles Y todo Que es algo que lo entiendo Pero no me persigan Vendrás, confiándote por las calles ¿Sabes qué pasa? Es que yo nunca digo estas cosas Nunca digo estas cosas Y la humedad Siguen Protégete usando Plop Plus Voladores Elimina los peligrosos zancudos y mosquitos Que transmiten el dengue Plop Voladores Protege tu hogar por más de 24 horas Es de rápido y eficaz Mata a los insectos, sus larvas y huevos Porque a veces las plagas aparecen Y el doctor Plop está para combatirlas Porque un espacio con Plop Es un espacio protegido Gracias Plop Plop, Plop, Plop Completa protección en tu hogar En tu negocio En donde esté En donde hay Plop Hay protección Gracias Plop Ahora Donde está ella hay escándalo Siempre Pasamos de eso Joana San Miguel Que no puede controlar No puede controlar este que es su esencia Y que le ha traído tantos problemas Incluso que la llevó por la puerta falsa A echarla de América Televisión Ahora ella Parece que ya se olvida Ya se le pasó el susto Y protagoniza a escena como esta Mírala Últimamente en EG Están que se malean con los juegos Sobre todo con los tortazos Nadie las detenía Eso ya escapa de todo ¿No? O al menos eso creíamos Incluso hubo revancha Y la losa le metió chantilly A la dejo Hasta por donde no le da el sol A la sabrosura Estamos mil puntos ¿Sabes? ¿Sabes? Mil puntos ¿Sabes? Estamos mil puntos ¿Sabes? A su madre Ahí la chata es a Miguel Jijiji Jajaja ¿No? Pero... Se le quitó la payasada Cuando le tocó a ella La cuenta Uno ¡Castigo! ¡Qué manera de perder el invicto a los dos! A la chata le cayó un poquitito de torta en la rodilla Parece que está decorada la chata A ver pues chata Una sorrisita No estoy jugando el juego Para que me tiren torta a mí Pero cayó Pregunto No, en serio No, sí, parece un... Estoy jugando ¿Estoy jugando yo? No, sí Está hecho Por los guerreros Está molesto, Jona Ha tirado la toalla ¿Puedes hacer la pregunta? Yo la hago para que puedas respirar, Jona Te voy a apoyar, no te preocupes Jajajaja Eres mi amiga ¿Qué pasó, chata? Ah, es que cuando se le acaba la paciencia Se descontrola ¿A quién le habría caído la toallita? Un amable que se la pasaron y la San Miguel lanzando la cirque ¡Fero! Como cuando parchó al niño que hacía tiradera ¡Yay, Jona! Yo pensé que este evento sería por San Miguel ¡Mis rimas son mías! ¡Es espectacular! ¡Son las rimas son mías! ¡Suficiente, suficiente! ¡No! ¡Bravo, bravo! ¿Quién es suficiente? ¡Suficiente, suficiente! ¡Bravo, bravo! ¿Quién es suficiente? ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Más control de ira no le vendría mal a la queca ¡Para, teca, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, cuñada? ¡Son niños! Igual que con la teca de Zahid Miren bien a Joana San Miguel Cómo lanza su trenza de la hija de Zahid Palau De broma en broma La verdad se asoma, ¿no? Tula, ¿qué pasa? Tú no puedes ser guerrera, Tula Lo siento Lo siento, tú no puedes ser guerrera No, hermana Lo más probable es que si yo entro a Estreguerra Te voto a ti para ser la conductora yo No, no, no Ay, yo te extermino ¿Qué ha dicho? Que te exterminan Oye, ¿qué te pasa? Oye, ¿qué te pasa a ti? Te pasa mal la gloria No, no, señores Pasa mal la gloria No, no, señores Pasa mal la gloria No, no, señores Por favor Chicas, tranquilícense, por favor Te me chonejo a ti Menos mal la Tula Tenía buenas extensiones La chata se podrá reír Decir que fue un juego para armar show Pero cuando es en vivo ¿También se pone esa bache? Yes, yes, yes ¿Qué c*** de chata? Yo me te marqué Yo me te marqué y empezamos Yo estaba pronto ¡Aaah! ¿Qué pañal? ¿Qué te cae de c*** de c*** de ratón? Se le escapó el ajo y la miel Dice cuando se pica Pues no es la misma queca que conocimos en Pataclown ¿Viste lo que me ha dicho? ¿Viste lo que? Su cara Parece colegio esto Y sí pues la San Miguel es piconaza A ver A ver acá hay una regla Yo de verdad, de verdad Jugar para esto para mí Para jugar para esto para mí Se empieza haciendo realmente una tortura todos los días Hay reglas No sé Renzo Hay reglas Que las siguen mis guerreros Al pie de la letra Te toca a ti decirlo porque yo ya estoy acá Y a quien le cae el guante que se lo chante Porque Melisa no puede cargarse Todo el equipo femenino en los hombros ¿Ok? Entonces Si no eres rápida Y no puedes poner el ganchito Y te demoras 300 mil horas Vienes y practicas Porque si no yo misma voy a pedir un cambio Punto Bien dicen que el veneno Viene en frasco chico Yo estoy jugando el juego Para que me tiren torta a mí Que cayó todo el ganchar Pregunto No, en serio No, se parece un... Estoy jugando yo Oiga, ¿quién diría? Así toda muy arrebatada y todo Pero en su momento cuando ella entró a la tina Tenía pavor de encontrarse con Rodrigo Imagínense Ah, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí ¿No se quiere encontrar? Me acuerdo De acuerdo De acuerdo que la Mataprogramas ¿No? Me llamó a la oficina y me dijo ¿Eso te acuerdas? Ay, Joana Me parece terrible que Joana haya entrado al canal Y tenga miedo de encontrarse contigo Y yo le digo ¿Y por qué tiene que tener miedo de encontrarse conmigo? Si quiere encontrarse conmigo Si me ve Me puede saludar Si no puede irse a la otra esquina Si no ¿Cuál es el miedo que me tiene que tener? ¿Eso que tú ibas a reaccionar como ella? Sí, no entiendo, ¿no? Ella le da miedo Encontrarse contigo Y dice que está contenta aquí en la tina y todo Pero que lo que le da miedo Es el momento en el que se cruce contigo por el canal O en algún vacío Te tenga que ver Dice que ese momento a ella le da tensión Bueno, ¿para qué la contratas? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga yo? Claro, es tu centro de trabajo Pero imagínate ella No, que además Por eso juegue con la chorada No entiendo en qué planeta habita Porque una cosa es No sé Si a mí alguien no me cae bien O no soy su amigo O no me provoca saludarlo No lo saludo No importa Y si esa persona me saluda Y a mí no me provoca devolverle el saludo Yo también Tampoco lo hago Tampoco lo hago Y va a decir Me encontré con Rodrigo Y es un malcriado Es un maleducado Porque lo saludé Y no me saludó No me importa No está No importa, sí o no A ti te importa A mí tampoco Y cuando quiero ser educado Lo soy Pero miedo O sea que quiero Pero es todo lo que tú quieras Hasta educado, maleducado Me provoca fingir No me provoca fingir Me provoca O hay alguien que me es indiferente Y mejor por educación, salud De todas esas situaciones Puedo atravesar Pero miedo Miedo es una palabra que ¿Por qué miedo? No sé, pero me acuerdo perfectamente Sí, así me dijo, ¿no? Ridícula Imagina Está chorada Y mira, y mira No necesita ni que la defienda Mira, mira ella en cámara Así, detrás de cámara Ella es la Joana de televisión Pero detrás de cámara Anda ahí orriqueándole A los gerentes Anda ahí orriqueándole A la gente de producción Con ese tipo de adefesios Ay, me da Vivo con ansiedad Con antidepresivos Con pasillos Con ansiolíticos Para el día que me voy a encontrar Con Rodrigo González Por los pasillos De la tina Con este monstruo Imagínate A mí no hay imágenes mías Lanzándole cosas a nadie Ni peleándome por la calle con nadie Ni insultando de gorda De miércoles a alguien Como si tú ias Pero resulta que tú Me tienes miedo a mí Y además ¿Qué te podría hacer? No estoy educado de esa manera Porque por más que me caiga mal alguien No le voy a tirar algo por la cabeza Tampoco Ni mujer, ni hombre, ni nada No es mi educación Pero parece que ellos No sé cuáles en qué parámetros se mueven Que piensan que uno puede ser capaz De Dios sabe Dios qué Como ella sí es capaz de tirarle algo Algo a alguien por la cabeza Pensará que todos habitamos en ese universo ¿No? Una copa, un vaso, lo que sea Porque ella es así Mira lo que hace Entonces ella piensa Que la gente se maneja Con esa psiquis Y no, Joana No No andes preocupada por eso Ni le lances esas preocupaciones A la gente que gerencia los canales Porque Porque quedas un poco rara ¿No? Rari se oye un poco Ahora fuera de Todo ese juego de las tortas En la cara Es como que la gente Como que aprovecha ¿No? Porque una cosa es el juego Que ah, te embarro Pero ahora es que te hace Tranta y tranta Y la otra le jaló el short Y todo Aprovecha que todas sus rabias La desahogan por ese juego No está blanquito ese juego Me parece un poco salvajito Mírala esa Mira, hasta casi le limpia el puto Todo con eso Mírala No, mira, le rasca Le rasca Mira, mira cómo le rasca Mira, mira, mira Mira, mira Ahí está Le mete la mano Todo O sea, yo sí me di cuenta Qué manera tan rara de jugar Mira eso A mí ese juego me parece Recontra salvaje A mí me hace Yo creo que ese juego Yo creo que ese juego Propicia Propicia que luego Hayan ese tipo de problemas Miren, miren Porque si ya Si alguien viene Y te hace eso A mí me hace que Yo agarro la cámara Y se la aviento encima Acción, reacción Claro, mira, mira Rodiva Mira La oca fuerte Y mira, mira Le levanta el short Y le mete la mano Y le rasca O sea, ¿qué es eso? Eso es un poco humillante Televisión blanca Televisión blanca Por eso usan crema blanca Es un poco humillante Un poco eso Que te hagan eso Y luego te metan ahí la mano Por supuesto Y te la refrieguen Sí, la otra Necesitas que te laven Así en televisión Mira, miren Le levantó el short Le dio la mano O está Si, mira, mira, mira ¡Pam! Diciendo ahí te baño Pero hasta el potito Te lavo, ¿no? Una cosa así De lo que le quise decir Bueno ¿Qué tal, ah? ¿Qué tal, ah? ¿A qué hora pasa esto? Siete, ¿no? De la tarde Ay, la televisión familiar Pero si lo somos No somos nosotros Claro Sí, acá que tenemos Un nuevo miembro en la familia Bienvenidos Los gérmenes, virus y bacterias Son parte del mundo de Chubito Por eso es importante Fortalecer su sistema inmune Todos los días Le mil plus tres Refuerza sus defensas Por contener prebióticos Y probióticos En su composición Y su cepa aislada Y patentada Por laboratorios Ordeza Atención, ah Ojalá que lo diga bien, ah Bifidobacterium Infantis Y M1 Le mil plus tres Contiene importantes nutrientes Que lo ayudarán A conseguir una nutrición Y un desarrollo equilibrado Le mil plus tres Un plus de protección Protégelo por dentro Para que enfrente el mundo De fuera Gracias Le mil tres Bienvenidos A nuestra familia Un plus de protección Para ti Y para tu familia Y para los niños Gracias por estar con nosotros Gracias Lo dije bien, ah Estás preocupada Perfecto No te saliste Pero de Bien aprendida La lección Y ahora Daniel Lazo Daniel Lazo Es confrontado Por nuestro equipo Que estuvimos ahí En el edificio Donde vive Con la persona Que le renta Bueno, le renta no Que ya prácticamente Lo tiene ahí regalado ¿Por qué? Porque la propietaria Estuvo aquí en el show Vino, nos contó su caso Nosotros conectamos Él no atendía No ha habido No quería hacerse cargo De lo que se le acusaba Sin embargo No le quedó otra Porque lo tuvimos Enfrente Y este es el resultado No, es que ahorita No estoy en posibilidad De desempagar ¿Por qué no sube la venta? Porque todavía Es mi departamento Él se va Tenemos que asumir Los gastos Del arreglo Del departamento Porque no sabemos Cómo lo está dejando Porque era un departamento Maulado Bueno, hay una cuestión No pueden retenerme El departamento No me voy a mover Del departamento todavía Este cantante Que creíamos Era uno de los talentos Más importantes Del país Ha pasado a ser Un inquilino Con el que muchos Desean recusarse Daniel Aso No tiene remordimiento Alguno Por dejar A una persona Endeudada Ayer por la tarde Una llamada Alertaba a Rocío Su inquilino Aquel cantante Al que se le alquiló Con mucha confianza Su departamento En 2018 Se estaba yendo Sin avisarle Y con mulas Intenciones De pagarle Lo que le debe Esta vez No se quedó callada Mucha impotencia Y rabia Es lo que siente La señora Calvo Al darse cuenta Que a pesar de que Se reunió con su abogado No llegaron A ningún acuerdo Y lo que buscan Es que Daniel Aso Saga del departamento Sin pago Tiene los mensajes Que él ha sido Un poco digamos Conchudo Para responder De forma desairada Si a la señora Cuando ella le ha otorgado Un apoyo Se podría decir Todavía en momentos difíciles Como es la pandemia Probablemente A Rocío Hace algunos meses Le detectaron cáncer de mama Ella contaba Con el dinero Que Daniel le depositaba Mensualmente En su cuenta Para poder pagar Sus tratamientos Pero debido a su frescura Tuvo que pedir préstamos Para cubrir Sus radioterapias Daniel estaba enterado De eso Y aún así Ignoraba Todos sus mensajes Tú sabes Tú sabes que yo Vivo en un departamento Alquilado Y sabes que yo Tenía una enfermedad Y te he pedido Que me pagues En total Y no lo haces Te he llamado 100 mil veces He escrito mensajes Un montón de veces Y me has ignorado No es justo Daniel que te portas Así conmigo Fue su apoyo Durante años El sostenido De sus canciones El soy De sus melodías Pero su verdadero Yo salía a relucir Esta es una De sus composiciones Más oscuras Un cantante Sin nombre Sin canción Sin empatía Claro Ahora no entiendo Por qué tanto escándalo Porque le debes A mi mamá Como 30 mil soles Daniel No está Entendido por las buenas ¿Vas a entender ahora? Eh Es que ahorita No estoy en posibilidades De pagar La suma va en aumento Y fuera de cámaras Amenazó Que si seguíamos ahí Las cosas Se iban a poner peor Para ellas No permitió que entre A pesar de que querían Subir a constatar Cómo estaba el departamento Que Rocío Le dejó Amoblado ¿Por qué no suben a verla? Eh Porque todavía Es mi departamento No es tu departamento Daniel No es tu departamento Es de la señora Todavía es mi departamento No No Todavía es mi departamento Y sabes que legalmente No puedes subir Legalmente tú no pagas Tú eres el moroso Ella es la propietaria Legalmente Es que es Todo el daño Que me ha causado Es ¿Qué daño te ha causado? Las filtraciones Por ejemplo Daños de salud Ropa que he tenido que botar Daniel nos pone la piel de gallina Esta vez No con su voz Con estas declaraciones Que lo pintan De cuerpo entero De su boca No salen versos Salen Disparantes Bueno Hay una cuestión No pueden retenerme El departamento No me voy a mover Del departamento Todavía Estoy trasladando ropa Ya lo puedes ir a verificar Creo que ya te van a mandar Una foto ¿Por qué no voy a verificar? Porque no lo permito Todavía Si es su departamento Tú no tienes por qué permitir nada Legalmente todavía es mi departamento Y yo decido Quien entre Quien no Indignación Que lamentablemente Compartimos muchos Y de la cual No podíamos Ser ajenos Sin mi todo eso Conchudo de tu parte Que tú Siendo un artista Que quiere hacer carrera En el Perú ¿Tengas estos problemas Porque no le quieres pagar A la persona Que te renta el departamento? Quiera Quiero hacer las cosas Correctamente Tengo nueve meses No puedo creer Como tú Te metes a la casa De una persona Delante En la cara De una persona Y sin pagarle Un solo sol Tú no puedes tener Tan poca sangre En la cara Y ser tan poco empático Hablen con mi abogado Haga No sin vergüenza El caso definitivamente Ha causado La indignación De muchos vecinos Que no dudan En gritarle El título Que se ha ganado A pulso Conchudo Inconsciente Pero sobre todo Moroso La pesadilla De una familia Que jamás Imaginó Que tendría Que lidiar Con personas Como él Y que al parecer No piensa Llegar A ningún acuerdo Y dijo No les va a pagar No les va a poder pagar todo Y obviamente Mi mamá Hace angustia Porque ¿Quién tiene que asumir La deuda del mantenimiento? La tiene que asumir ella Él se va Tenemos que asumir Los gastos Del arreglo Del departamento Porque no sabemos Cómo lo está dejando Porque era un departamento No hablado Dos personas Que confiaron En la persona Equivocada Que están a punto De perder todo Por lo que lucharon Por muchos años Derrotadas Y con lágrimas En los ojos Solo le piden Algo muy sencillo A Daniel Lazo Y piden Y piden Lo que le dicen O sea Que tú te estás haciendo Como una nada Que se va a cumplir No Daniel Y es realmente indignante Ver una señora Que tiene un departamento Para poder vivir De manera cómoda Que se compró Una propiedad Pensando Y eso es el problema Que pueden pasar Muchos No hay nada peor Que un mal inquilino Porque encima No te lo sacas De encima nunca Te tiene a pérdida El departamento Cómo lo estará tratando Y todavía Pues Se pone como se pone Delante de ellas Que le han dado facilidades Ella tiene que lidiar Con un tratamiento De cáncer Ha tenido que salir adelante Con dos años Que la deuda Imagínate Lo que eso le cuesta El presupuesto Del que ella necesita Disponer Y Daniel Lazo Pues le dice No tengo presentaciones Y la vida Puede haberte cambiado Eso es un revés Nos puede dar a cualquiera Y varios Durante nuestra vida Pero eso no significa Que ella tenga Por qué hundirse contigo Ella te ha propuesto Varias alternativas De salida Y yo creo que Ya la única salida Que te queda Es la de la puerta Porque si a ti No te da el presupuesto Y no puedes estirar el brazo Más de donde te da la manga Si tú ya no puedes Vivir en un departamento De esas características Con ese precio Te consigues Otro en otro distrito De menos precio De menos metraje De acuerdo a lo que tú Puedes pagar Pero si tú quieres Seguir viviendo en un lugar Que no puedes Tienes que devolverlo O sea no te lo tienen Por qué pedir Por qué implorar Te han dado las mil y un facilidades Y él siempre encuentra Las mil y dos Respuestas Para evadirla Justamente esa es la parte Que no entiendo Si no tiene el dinero Porque está claro Que no tiene el dinero ¿Por qué no devuelve El departamento? O sea Además de que Tiene ya la deuda Pero todavía sigue viviendo ahí O sea la señora No lo puede arreglar No lo puede alquilar Nada Porque él no le da la gana De moverse Y dice La ley me ampara La ley me ampara Vaya ley ¿Qué tal gris? El de la ley Hay unos vacíos legales Que siempre son aprovechados Por los sinvergüenzas Hace eso en todas las áreas Ahora yo no dudo No dudo que él De verdad Podría ser que esté Atravesando una etapa económica Bastante mala Y no tenga dinero Pero que se vaya Que se vaya Donde su mamá Donde su mamá Donde su mamá Donde su hija Donde su hermano ¿Por qué se sigue perjudicando Y tú por qué quieres Seguir teniendo la vida Que ya no corresponde Cada uno vive De acuerdo a su realidad Pero como te digo Si quieres estirar el brazo Más de donde te da la manga La señora no tiene Por qué asumir eso Y no sobre todo eso Es muy triste Que la señora Haya tenido que padecer De esa enfermedad Y lidiando con ese tema Pero pongamos en el caso Que la señora Nunca tuvo cáncer Que es multimillonario Y tal Igual tampoco tiene Por qué aceptar Que una persona No le pague la renta Y no solamente No se vaya O sea es como que Eso es el derecho De la propietaria Mira le está diciendo Sabes que tengo una enfermedad Con el audio a tope Por favor ahí Pantalla completa Mira lo que le implora Le está hablando Tú sabes que yo Me iba a un perro Camilo al que lado Y sabes que yo Me iba a un perro Y te pedí Yo eres demasiado buena Muy buena persona Y ahí está Te llamamos mil veces Se ha escrito mensajes Un montón de veces Y me has ignorado No es un gusto Daniel que te portes Así conmigo Claro Ahora no entiendo Por qué tanto escándalo ¿Cómo ha cambiado este chico? ¿Por qué le debes a mi mamá Como 30 mil soles, Daniel? No está Entendido por las buenas ¿Vas a entender ahora? Es que ahorita No estoy en posibilidades De pagar Sí, yo entiendo No entiendo ¿Por qué no suben a verla? Porque todavía Es mi departamento No es tu departamento Daniel No es tu departamento Es de la señora Todavía es mi departamento No No Todavía es mi departamento Y sabes que legalmente No puedes subir ¿Sabes? Legalmente tú no pagas Tú eres amoroso Ella es la propietaria Legalmente Es que es Todo el daño La paciencia que tiene la madre ¿Cuántas casos Deben estar en su casa Viviendo una situación Por ejemplo El daño Es el de salud Ropa que he tenido que botar Bueno Sí, 30 mil soles Cuenta tu ropa No pueden retenerme El departamento No me voy a mover Del departamento Mira la que tiene Todavía beligerante Un poco conciliador Creo que ya te van a mandar una foto Voy a verificar Eh, ¿por qué no lo permito? Todavía no Si es tu departamento Tú no tienes por qué permitir nada Legalmente todavía es mi departamento Y yo decido quién entre Y quién no Si todavía con tonito No se le mueve un músculo Y todavía con tono de cachoso Mirá Que lo agarro Mira Subí todo eso Qué paciencia que tiene De verdad Y abusa de estas dos mujeres Pero mira La ley me protege Tengas estos problemas Porque no le quieres pagar A la persona que te renta El departamento Quiero hacer las cosas correctamente Pero no parece No puedo creer Cómo tú Te metes a la casa de una persona Delante En la cara de una persona Y sin pagarle un solo sol Muy bien Más pera Ya Puedes tener tan poca sangre En la cara Y si es tan poco empático Hablen con mi abuela Es que este caradura No tiene cara No tiene cara Da igual lo que le diga Más pera Que no le dan ni medio volteo Que no duden en gritarle El título que se ha ganado A pulso Un chulo inconsciente No les va a pagar No les va a poder pagar todo Y obviamente mi mamá Hace angustia Porque quién tiene que asumir La deuda del mantenimiento Lo tiene que asumir ella No va en el mantenimiento No va en el mantenimiento No puede ser que la ley No puede ser que la ley No ayude a la Es que es algo Que vacío legal puede existir Para que esta señora Tenga años en esta situación Y su hija Mira una señora Que además Tiene que salir adelante Con una enfermedad Y con este tipo de preocupaciones Que no benefician a nadie Y tras ella Que tiene que luchar Contra eso diariamente Con la molestia Que es tener un mal inquilino Porque no hay nada peor Que tener un mal inquilino Pocas cosas Tan pesadas en la vida Como que tengas la mala suerte Que te toque un Daniel Lazo De inquilino Y no me voy a ir Esta es mi casa Y con la presión mediática Nada Es tu casa Un lugar que no pagas Ni el mantenimiento Y que no pagas Nada de lo que hay La ley La ley me ampara Por eso es que la ley Pues ampara sin vergüenza Y encima la prensa Le da rebote Lo que deberíamos hacer todos Esas sin vergüenzas Como estas Exponerlos Y que gente buena Como la señora Rocío Cayo No sea Calvo perdón No se aprovechen Personas como esta Pobre la señora Y la hija Que ya no sabe Que hacer también Porque la madre Le trata de dar Las mil y uno Por dos La ley no los ayuda Que más pueden hacer Por eso han recurrido A lo mediático Y ni con esa Y estoy seguro Que no es La semana pasada Y tu notas también Cuando hay alguien Que ya la mínima de cambio Quiere hacer escándalo Quiere llamar la atención O aprovecha De que alguien sale En la televisión Para montar el numerito Esa señora Ha tenido una paciencia De santa Esa señora además No cuenta en cámara Ni siquiera Lo que nosotros Nos hemos enterado detrás Trata de ser conciliadora Trata de llegar a un acuerdo Le baja el precio Le baja el precio Y que hace este Se burla O sea hay gente Que tú entierras el arma Y te mete tres tiros más Yo lo que no sé Porque no se va Eso ya es de mala entraña De cero ganas De hacer las cosas bien Él dice que tiene ganas De hacer las cosas bien Pero no lo demuestra No lo demuestra No lo parece Y yo lo que veo acá Es que está abusando ya De esta buena señora Ya muchos Y además tiene que lidiar Con una enfermedad Sinvergüenza este Bueno Vamos a cambiar de tema Que llegó la hora De esta delicia De Domino's Te cuento Que el Pizza Tom De Domino's Continúa Toda esta semana Que rico Donde podrás disfrutar De tres pizzas grandes A solo 49 soles Con 50 Atención Tres pizzas grandes Con 90 Así que no puedo abrir esto Y ahora sí A solo 49 soles Con 90 Y puedes elegir Hasta 7 sabores Pídela por la aplicación Domino's América Latina O llamando al teléfono O también Yendo a las tiendas Domino's Es la única cadena De pizzas Que tiene su propia Flota de motorizados Es por eso Que siempre Mi pedido Llega a tiempo Y la pizza Que rico Sigue viviendo El Pizza Tom De Domino's Hasta este Domingo 23 de abril Y visita las tiendas En Lima y Callao También puedes pedirlas Por teléfono O por la aplicación Buscando Domino's América Latina Mira que rico Domino's Como lo querías Pero mejor Mucho mejor Y ahora Sacamos la pizza La cancha Y lo que haga falta Para lo que se viene La Yosmeri La tomba Que ya se siente fija Pero tiene que andar Como clandestina Oculta Y de rogona Porque eso parecía Una rogona Vamos a verla Clarísimamente Que la que va La que toma iniciativa La que da el primer paso Para el acercamiento físico Para esta corporalidad Es definitivamente Yosmeri Porque Yosmeri Es la que lo toma Lo abraza Lo atrae Lo jala El que busca A la mujer Especialmente Es él Si bien es cierto Que esta mujer Ponga los brazos En el cuello De él Es como una manera De presumirle Al mundo Que está con él Las imágenes Del pecado De Yosmeri Toledo Y Paolo Hurtado Son un escándalo Y es que ver Como estos dos Han seguido Una relación Extramatrimonial Como si nada A pesar de todos Los comunicados De la esposa Rosa Fuentes Nos ha llamado La atención Así que amor y fuego Acudió a especialistas Para que nos escriban Que dice su lenguaje No verbal Y ese silencio Que ambos Siguen guardando A pesar de todo Paolo no está haciendo Ningún esfuerzo Ya en este momento Por tratar De recuperar Su relación Porque una persona Que intenta Resarcir El daño La ofensa Digamos La falta De respeto Que se haya podido dar Pues no Él no está mostrando Ninguna acción Ningún tipo De muestra Que nos quiera decir Que sinceramente Se siente mal Arrepentido Y es que El rumor De que Hurtado Trataba de recuperar A su familia Fue eso Un rumor Porque apenas Fue expulsado Del partido Que jugó El viernes En Arequipa El día siguiente Voló a Lima Y se fue a meter A un bungaloo Caleta En Santa Eulalia Con Josmer Y su familia Y sus hermanas Su papá Y las pinkies De la tomba Si Paolo No solo estuvo Con Josmer Sino con Todo un grupo Y saben Quienes serían Esas jóvenes Que aparecen En esa mesa Pues nada menos Que las cuñadas De Rosa Y familiares Del futbolista O sea Esa relación Ya es aceptada Por todos Y Rosa Que hablen Las especialistas Ha tenido que haber Efectivamente Un acuerdo No solamente eso Sino que además Si efectivamente Hay la presencia De familia De parte de él En esa reunión Donde se están dando Estas demostraciones De afecto Entre ellos Como lo haría Cualquier relación De pareja Establecida Pues hay claramente Un mensaje ahí O sea Se imaginan Paolo Acaso le dijo A las hermanas Alquilaré un búngalo Y llevaré a Josmery Y le dijeron Amén No chistaron Porque encima Se les ve muy a gusto Y disfrutando De los besos Que Josmery Le robaba la fuerza Al jugadorazo Pues simplemente La familia de Paolo No se sentía contento No estaban Digamos De acuerdo Quizás Con la relación matrimonial Que mantenía Con Rosa Aquí están Tan de acuerdo Que están ahí Entonces Es un acto Consentido Y están apoyando Al señor En esta infidelidad Como lo vimos Con la mamá De Piqué En el caso De Shakira Yo creo que Valdría la pena Hacer una analogía Por cierto Por cierto Hemos visto Que Josmery Es la más interesada En dar amor Pero esas jaladitas Hacia Paolo Para que la bese Y él cediendo A los chapes Apasionados Frente a todos Tienen un significado Quiero que vean Uno Como él La está buscando Como los ejes De la cabeza Se alcanzan a ver En este video Aquí está Paolo Y aquí está Josmer Ahora Quiero que vean También Como cuando Cuando los Captan Besándose Vamos a ver Como ella Parece quererle Decir al mundo Mira Estoy con él Nota como ella Está totalmente Abalanzada En él Al poner Ella Los brazos En el cuello Es como decir Este hombre Es mío Este hombre Me pertenece Es como Esta especie De señal Territorial Por último A pesar de todo Este cambalache Y la sacada De Michi Ambos en las redes Paolo y Josmer Siguen en silencio ¿Qué significaría Esto? Simplemente No le importa Y si a él Que es el A un esposo De ella No le importa Pues imagínate Menos Le va a importar A Josmer Pero ahí Te va Un consejo Rosa ¿Sabes qué Rosa? Favor que te estás Haciendo En este momento Tú misma Al poder Permitirte Tomar una decisión De definitivamente Romper con esa relación Porque finalmente Te está mostrando A ti Como persona Como mujer Como esposa Como madre De sus hijos Pues el lugar Que él Te está dando En su vida Vamos a darle La bienvenida A nuestras invitadas En tu pantalla Eirelin Gómez Sexóloga Y la psicoterapeuta Holística Agatha Liss Bienvenida Agatha Bienvenida Agatha Buenas tardes Voy a estar aquí Frente a este caso Agatha Tú cuando ves esto Ahora el caso Yo creo que ya Salta a la vista ¿No? Pero qué características Específicas Ves en este romance O en este No sé cómo llamarlo ¿No? Entre la tomba Y el jugador este El Pablo Hurtado Lo que se puede apreciar Por todo El lenguaje corporal Entre ellos Y todo Es que él Realmente Esta era Como decir Su trampa Él quería estar a escondidas Hasta que fue descubierto Y es ella La que quiere demostrar A todos Que ella está ahí Que ella es Que no la han dejado Exactamente Es más Que han dejado a la esposa Y además Ese mensaje Se lo está mandando La esposa Mira Seguimos juntos Tú ya no tienes Nada que ver aquí Esto es para mí Pero él No sé No Él lo que hace Es como que recibir Él es Esto es un tema sexual Se nota claramente Que lo que a él Más le atrae Es un tema sexual Es un tema Del momento Es un tema de impulso Es un tema Que es ahí pura piel ¿No? Y que ella Está aprovechando Ese momento Porque ella parece Que no tiene Muy buena autoestima Y ella quiere Decir que la están Escogiendo a ella Ella ya está alucinando Que ella va a ser Próximamente la esposa La oficial Y todo Ella tiene cara De primera dama Ya Sí Se siente Se siente Pero situaciones como esta Areling Tú que eres sexóloga Y ves así Este comportamiento En público ¿Qué te indica? Bueno Primero Está una elevación Total de oxitocina Que esta hormona Se encarga del apego Están en una etapa De pasión Justamente De conexión sexual Pero eso es Oxitocina Se libera ahí Así es Y ofrece En esta etapa Fíjate esto Donde hay mucha pasión Las personas Entran en un enamoramiento Lo que no quiere decir Que sea amor Y es totalmente distinto ¿Cómo hacer? ¿Cómo diferenciarlo? ¿Cómo diferenciarlo? Ya el amor Es un tema De decisión Ya dejaste ese proceso Emocional De apego Sino que es más consciente Comienzas a ver Los defectos De la otra persona Que seguramente En esta etapa No lo están presentes ¿Por qué se pierde Ese, por decirlo así Interés La oxitocina Eso ¿Por qué baja? ¿Por qué va bajando? ¿Y qué podemos tomar Para que eso no ocurra? Te deja de Volcar la persona ¿Qué te lo vende? Me parece peligroso Más allá El problema de todo Es la falta de oxitocina Claro No necesariamente Pero hay que entender Primero Las personas que son infieles Como en este caso Podemos observar Aunque hay muchos estudios Que han intentado Identificar las causas No estamos justificando Por supuesto La infidelidad Porque esto es una decisión Personal Y es un acuerdo Pero estoy hablando En base a estudios Dicen que en el caso Del hombre que es infiel Influye principalmente El factor sexual Es decir Como esa hormona Se va a acabar Todos Todo lo que hemos pasado ¿Por qué se acaba Y se vuelve a prender Con hombres extrañas? Principalmente En los hombres Pero en las mujeres también De hecho hay mujeres Que son infieles Efectivamente ¿Cómo hacemos En el caso De que tengamos pareja Y querramos mantener Esa oxitocina Lo ideal Es hacer cosas diferentes Salir de la monotonía sexual Buscar espacios Para la intimidad Pero ya eso No viene solo Es totalmente natural Es como la adrenalina Por ejemplo Cuando estamos comenzando Una relación de pareja La pareja Hace distintas actividades Que sube La adrenalina De pronto lo hace En lugares distintos No es en la misma Habitación de siempre Entonces Esos espacios De adrenalina De emoción Tienden a aumentar La oxitocina Pero eso disminuye Naturalmente No es que no la sienta Sino que va a disminuir Y los problemas Me imagino que también Van acabando con eso Las discusiones Disminuye naturalmente Con tu pareja Por bien que se te prende Con otra Pero fíjate Claro Cuando estamos conociendo Porque con eso Ya empiezas desde cero Pues el proceso de daño ¿Sabes qué? Comienza desde cero Y es natural Hay que naturalizar Que somos seres humanos Y podemos Nos puede llamar la atención Cualquier otra persona Pero en nosotros Está poner los límites La decisión Y la infidelidad No comienza Con el acto físico La infidelidad Comienza cuando Los mensajes Porque para llegar A esa etapa sexual Tuvo que haber Un previo A eso Entonces la infidelidad Nosotros la asociamos Netamente con lo sexual Pero es mucho antes Ahora Agatha El hecho de que La familia De él Esté ahí Añañando Y apañando Prácticamente La relación Yo al menos Yo lo veo parecido Él es la gallinita De los huevos de oro Por supuesto Y le están siguiendo La correa Aquí está Y no Pero me da esa sensación Exactamente Aquí está el factor económico Tiene mucho que ver Hay familias que bueno Pues como él acá Pone la parrilla Pone la chela Acá le reímos los chistes Entre todos Y también se deja ver Que se vaya la mujer Que se vaya todos Pero que no falten Y se deja ver Que esta relación No es reciente Ya tiene un tiempo largo Y que él ha ido Convenciendo Un poco a la familia Que la acepten Y todo esto Y que él Tomar en cuenta Que ya no pasa nada Con la esposa Que ya hace tiempo Ya todo No caminaba Y que por eso ya es Entre comillas Ahora lo oficial Ahora Agatha Tú que ves Más allá de lo evidente Y sin el ojo De tondera Agatha Tengo las cartas Y siempre lista Aprovechando Agatha Vamos a borrarte Consulta Ya Vamos a ver Qué pasa Te adelanto Que ella Es de Aries Aries Por eso que ella Era policía Porque ella Va por el lado De Marte La parte De ella De ser ese impulso Eso De ser siempre De pelear Por las cosas Entonces ella Ahora está peleando Por un puesto Por un lugar Ella es de Aries Y él es de Leo Los dos son de fuego Esto está Que quema Definitivamente Hasta cuándo Va a quema Calma Pero las cosas Se enfrían también Creo que también Se vuelve ceniza rápida Claro Casi humo Exacto La pregunta que hiciste Fue ¿Cuáles van a quedar Como parejas Van a quedar El tiempo En un momento Tienes que parar A pensar No puede ser Que todo te domine El sexo Pero es así también Tú nos puedes decir eso Claro Pero el sexo No es lo más importante En una relación de pareja Es importante Pero no es lo más importante Es lo más importante Debe pesar más La lealtad Y el amor Y sobre todo En circunstancias Porque la vida sexual Puede variar Ante enfermedades Ante situaciones Ante distancia Claro No todos los días Uno tiene la misma disposición Y te pueden diagnosticar De un momento a otro Y ahí entonces ¿Qué? Dejas a esa persona Ahí es donde pesa realmente el amor Tienes toda la razón Bueno Lo que yo te puedo decir Acá va a funcionar El karma Porque todo lo que uno hace En la vida Se te regresa Se te regresa Multiplicado Y se paga La manera como él está actuando Es una manera Totalmente negativa Y no tendría que él Haber llegado a ese punto Si es que se enamoró Digamos entre comillas Se enamoró de otra persona Aquí lo que dice Es que esto va a terminar mal Y lo puedes escribir Que en menos de un año Puede ser en este mismo año Eso es cuestión de meses Esto va a terminar De muy mala forma Él va a estar arrepentido De rodillas Pidiéndole perdón A la esposa Ya lo estaba Ya estaba haciéndose Exacto Vuelve con la esposa Pero Esa es otra pregunta Él va a estar Él va a estar pidiéndole perdón Y queriendo recuperar A sus hijos Y X cosas Va a estar Pero así Arrastrándose Esto va a terminar mal Y Josmery Va a ser después Que ahora es su cómplice Su compinche Va a ser su enemiga Después va a ser Lo que siempre pasa Exacto Después de ese sentimiento De la casa La vamos a ver sentada Cada segundo Exacto Es que él me decía Es que él me decía Pero quiero saber Si él va a volver con su esposa Si va a llegar a volver con su esposa A ver Mi respeto para la esposa De la manera como está Manejando las cosas Nuestro respeto Nuestra solidaridad Exactamente Nuestro ariño Nuestro todo Y Rosa Bien Arriba siempre La esposa Va a crecer tanto Porque ella también había Obviamente Sacrificado muchas cosas En su vida Por su familia Por su hogar Esto la va a impulsar Mucho más A proyectos que ella tenía Cosas que quería hacer Mientras que ella va a crecer Él va a ir bajando Disminuyendo Le va a ir mal en el fútbol Le va a empezar a ir mal En varias cosas Le cayó la maldición En varias cosas Le hace eso a la familia Exacto Entonces Ella Por lástima Lo va a perdonar Pero perdonar Que no necesariamente Como pareja Sino Tratando de ayudarlo También por su carrera Que lo va a perder Y todo eso Pero con el tiempo Él va a querer Volver con ella Pero no lo veo cercano No descarto No me digas eso Agatha No descarto Que ella lo pueda perdonar Pero esto no es algo Que va a ocurrir pronto No lo descarto Porque él va a rogar Y rogar Y rogar Ahí lo verás Rosita Ahí lo verás Arrastrándose Ahí vendrá a pedirte Perdón De rodillas Tú Hay perdón Y perdón Hay cosas No te voy a decir Que yo no pueda perdonar Y es sano ¿Qué es lo que pasa? Que hay una Una luz de oxitocina Que te nubla Que te obnubila ¿Qué pasa cuando Alguien Se olvida de todo De los hijos Del que viene en camino De lo que tiene De lo que se dio Porque aparece Claro No es algo escondido Oto nuevo Así Es como que Ya te descubrió No le importa nada O sea ¿Por qué alguien se puede Llegar a desconocerse tanto Luego se gira Porque muchas veces pasa eso No sé Mira atrás y dice ¿Cómo pude perder así la cabeza? Ha mirado bastante atrás Porque realmente Está un nubilado Con la parte posterior Con el trasero de ella Claro Que tiene prótesis Tiene cáncer nuevo Fíjense algo Mira cómo lo estrenaba Habría que evaluar Porque no sabemos Si él es un infiel patológico O es algo que ocurrió Por primera vez Hay una diferencia Los infieles patológicos Por eso quería agregarlo Los infieles patológicos Son aquellos que necesitan Ser infiel Y buscan cualquier oportunidad Para hacerlo A diferencia Por ejemplo De una persona Que no es infiel Por patología Sino que tomó Una mala decisión Se puede arrepentir Por ejemplo Que tú decías Que se podía arrepentir Sí se puede arrepentir La esposa Lo podría perdonar En algún momento Habría que hacer Un trabajo intensivo Para poder recuperar Esta relación De muchísima terapia Porque no es tan fácil Superarlo Hacer terapia Para recuperar El amor De alguien que te falla O sea no sé No es que No es un error Decidir fallar Cuando estoy esperando Un hijo tuyo Eso es que entraña Meterme a eso Reflegarme en la cara Encima mandarme mensajes A mí Claro No es una infidelidad Estoy viendo un lado de ti Y ya Todo esto me lo voy a pasar A la espalda En la mochila Y por mis hijos Voy a hacerme la loca Y tal Pero esto ya como pareja Claro ¿Cómo vuelves a confeder No hay hijos de porre Cuando ya le viste Las orejas al lobo Es un homicidio Con alevosía Con crueldad Y con todo Porque no necesita Llegar al punto De amenazarla De la amenazar Todavía de verdad Que la guerra tendrás Y tal Eso es deslealtad Más allá de la infidelidad Porque la infidelidad Es el acto Todos esos previos Que hablábamos Llegar a la parte sexual Pero ya ser desleal Es dañar a la otra persona Es maltratar a la otra persona Cambiar su relación Por una aventura O por una persona A ti a la autoestima A ti a la autoestima Yo diría que es difícil Yo no soy quien para juzgar Si ella en un futuro Decide perdonar Recuperar a su familia O su relación Eso está muy relacionado A los valores de cada persona Pero es que mira Mira eso que acabas de decir Entonces si ella está dispuesta A recuperar a su familia Eso no es recuperar a tu familia Primero hay que recuperarte a ti Claro Porque primero está la autoestima Recuperar a mi familia es que ellos vean Que esto no se permite Que ellos vean que esto No se puede seguir adelante Que puede seguir adelante Pero que hay parámetros Que uno tiene que poner Y bueno es que mi madre no se respeta Yo no me voy a respetar Y voy a repetir patrón Entonces recuperar a la familia Ya se siente como que Entonces si ella no lo hace Está fallando No para nada De hecho que bueno La cotación No se trata de eso Yo conozco muchísimas parejas En consultas Que deciden de forma voluntaria ¿Sí? Volver a comenzar una relación Después de una separación Después de un divorcio Ya es una decisión Se supone que para esto Cada quien debió Asumir su responsabilidad Trabajar en sí mismo Porque no es fácil Y cuando hablo de recuperar a la familia Es muy cierto No solamente La relación de ellos dos Exacto También es como familia Como hijos Llegar a acuerdos Porque ellos Hay menores de por medio Que necesitan tener presente A papá y a mamá Independientemente De que ellos no estén juntos Yo siento que ella De alguna manera Ahora no lo quiere ver Ni pintado Pero más adelante Poco a poco Va ella a aflojar Por los hijos Por el esquema familiar Que vean a su papá O que compartan cosas juntos Pero como pareja Yo creo que Él la destruyó Totalmente Esta relación de pareja O sea Y ella tiene Algo así Uno nadie está libre Pero amerita Perdonarlo Sí Pero volver como pareja Exacto Para mí No Ojalá que pueda No Y parece por el carácter Que tiene la esposa Siento que Ella se planta bien Que ella Tiene sus recursos Y que Dudo Que ella Como pareja O sea Vuelva a sentir Algo Que ella ha aguantado Ha aguantado bastante No es la primera vez Que la engaña La exposición Porque si no Ella no hubiese llamado Ni escrito A preguntar Tienen algo Ella ya tenía una duda El pecado Pero no el escándalo Eso es peor Ahora que ella Ya se ha visto expuesto Y ha visto además Como sigue actuando Y a ella Se le ha caído la venda Y las ganas Sí Exactamente Eso ha ayudado También la desilusión Ayuda mucho Te empuja hacia la puerta Siempre la desilusión Más que el herir O que un mal momento Cuando alguien te desilusiona De eso difícilmente Se vuelve Y le hace más fuerte Porque ella ha salido Y ha declarado Con mucha fortaleza Está embarazada Tiene que enfocarse En sus hijos Y enfocarse en ella misma Si ella pudiera vernos En este momento Yo diría que tiene que trabajar Trabajar en ella Que es una mujer valiente El autorreconocimiento Porque para amar a otros Primero tenemos que amarnos A nosotros mismos Esa es la premisa de todo Vamos a conectar en directo Desde el centro de Lima Con nuestra reportera Y compañera Marielena Cartagena Marielena está ahí En nuestro raja El pueblo Con la Diosmeri Y con el Paolo A tamaño A gigantografía Ahí lo tienen De piso a techo Y como tú le has comentado Acá estoy con Don Neri Toledo Tal cual es ella Y con el caballito Paolo Hurtado Porque ellos están En la boca de todos Y de hecho Toda la gente Quiere hablar Quiere opinar de ellos Y ya tenemos acá A las personas Que quieren opinar Sobre esta relación ¿Cómo se ha iniciado esto? ¿Y cómo ha dejado heridas En el corazón De otra persona? A ver Vamos entonces Que pase el primero Marielena Por favor De nuestras invitadas A ver Por favor Mirando hacia adelante ¿Cómo usted? ¿Qué opina? ¿Qué es su nombre? El tema Diosmeri Toledo ¿Su nombre señora? Teresa Solaris Teresa Bienvenida Teresa ¿Ella tiene retorno de nosotros? Yo opino porque ¿Cómo se llama? Que el Bienvenida señora Teresa ¿Cómo puede ser que Buena Buena ¿Cómo puede ser Peluchín que Diosmeri Que Diosmeri Haga lo posible Con el El Paolo Hurtado Hurtado Y Ajá Y no puede ser Y ahora Están en problemas No sé que puedo No puedo opinar más Se ha puesto nerviosa La señora Teresa ¿Qué opina de esta relación? Que se inició Se ha puesto Sí Porque Teresa Hace ratito estaba Pero Pero así es Cuando uno está frente a la cámara A veces pasa eso Pero no importa ¿Qué opinas de esta relación? ¿Cómo se ha iniciado? ¿Cómo se ha iniciado? Y sobre todo Él teniendo una relación Claro Pues eso es lo que digo Yo No sé cómo Pero las cosas No pueden hacer Como lo que hace Con Romer Y ahora la mujer Está en estado Y Paolo está haciendo Lo que Lo que No puede ser Yo estoy una mujer Me duele la persona Como ha hecho A Romer La familia Está ganando todo esto Está apoyando Al parecer A Diosmeri y Toledo Porque están en reuniones Y todo lo demás ¿Tú sientes que la familia Está solamente ahí Por conveniencia O están sirviendo También Por conveniencia Es por conveniencia Porque sabe Porque las cosas Con Romer Ahora la Romer No sé que está Está con su barriga Y Paolo está Que no quiere apoyarla A ella Y ahora ella está Desesperada Como mujer Y me duele A mí las cosas Como lo hacen a ella ¿Está bien? ¿Qué le dirías tú A Paolo Hurtado? Que ponga la razón Que haga lo posible Que haga lo posible Ayudar a la Romer No puede hacer Ser posible De nada Y dejarle A la mujer A la mujer Se está confundiendo A mí no me gusta Esa cosa Yo soy mujer Como mujer Como su esposa Me gusta que yo soy mujer Y me duele También lo que está haciendo Paola a ella Y a Diosmeri Toledo ¿Qué le podrías decir Después de haberse Pues metido Claro Porque también A ella También tiene que cuidarse Las cosas Que también Como está pensando Ahorita ella está mal Las cosas Que no tiene que pasarle Ahorita No sé Como hombre Caen Unas cosas Que no me gustó Bueno Marielena Gracias Señora Teresa Gracias Gracias por estar ahí Gracias Rosa Gracias Muchas gracias Gracias Un abrazo para usted Para su familia también A ver Marielena Mi nombre es Berta 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 Bienvenida Berta Hola que tal Hola Berta Bienvenida Yosmeri Toledo Y Paolo Hurtado Sobre todo ahora Pues que Ellos tienen una relación Y que la familia Está avalando todo esto Bueno ahorita Lo que más me mortifica Como mujer Es la actitud De lo que él Está tomando Como pareja O como es pareja Que ella Bueno su esposa Lo Ya hizo terminar Su relación Con Paolo ¿No? Sí Lo que más me mortifica Es que Su señora Este ahorita embarazada Este con riesgo De aborto Y que a él no le importe nada No le importe Y él no piense Claro Y no piense En el bien Claro En su Su criatura Que está por venir Bueno y en su esposa Bueno ya se nota Que como le ha faltado El respeto Ya ya estuvo con Yosmeri ¿Qué le podrías decir ¿Qué le dirías A la tumba? Bueno que es mujer Y que lamentablemente Que se haya metido Con una esposa Con una persona casada Bueno No me parece ¿No? Muchas gracias Un abrazo para ti Marilena En cualquier momento Regresamos Se fue la yosmeri Al piso Ahí donde la gente La ha mandado Ahí está La vida se encarga De ponerla en su lugar Vamos ahora de vuelta Para que vean Nadie hizo nada Solita terminó ahí Llegó la gran familia De gusto Con una delicia Que está Impresionante Tienen que probarla No puede faltar en tu mesa El filete de atún De gusto Porque lo puedes utilizar Para toda tu comida Y además contiene omega 3 Es alto en vitamina E Y aceite de girasol Con un sabor Muy especial Lo puedes utilizar Para una buena ensalada O un buen guiso Y lo puedes encontrar También en tu bodega favorita O si estás en Lima O Callao Pídelo a través De agdelivery.pe Ya lo sabes De gusto Sabor Que da gusto Buenísimo Este filete de atún De gusto Gracias De gusto Y ahora Vamos con esta imagen Que si has visto La promo En la plataforma del show Vas a saber De qué te hablamos Nos han agredido Agredieron a nuestro equipo Ahí en este nuevo Nidito de amor Que al parecer Tiene Paolo Hurtado Con la tomba Y la familia completa ¿No? Porque los se los llevo a todos Miren Dios, Mary y Paolo Viven en un idilio amoroso Entre las quebradas Y cerros De Santa Eulalia Oye el amor Y fuego Más besitos El lugar Donde fue la reu Y qué pasó Con nuestras mucas Por captar Esta primicia Mira, mira, mira Avanza, avanza 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 Mira cómo chanca el carro Mira Señor ¿Por qué chanca el carro? Señor No le estamos faltando respeto ¿Por qué chanca el carro? Caballero Tengo ganas de volver a enamorarme Y es que a pesar que Paolo parece que ya oficializó a la tombita con su familia El pelotero decidió escoger un coin recontra caleta Y alejado para dar rienda suelta a sus pecados Amor pirata Amor de contramar Amor ilegal Así, a una hora de Lima Y en medio de una vegetación y paisaje hermoso Está este hospedaje donde alquilan Bungaluz Paolo habría separado siete para meter a su familia Y a las Pinkies ellos me dirían su mar ¿Qué tal inversión? Porque cuando averiguamos el precio Hurtado habría pagado capricho Bueno, creo que le dijo a la Yosmer Y miti, miti Como le decían a la baña Ay, 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 me da risa Nuestros precios son de 110 soles por persona a la noche El check-in es a la una de la tarde Y el check-out a las once de la mañana Somos pet-friendly 20 soles por noche por mascota Se separa con 50% de depósito en cuenta BCP soles Y el otro 50% el día del arribo O sea, saca tu cuenta Así estaba la tondita, las amigas Que eran unas cuatro Las hermanas, su ruta y el papá Alrededor de diez personas Más el engreído de cuatro patas de la Yoso Por dos días Más de dos mil soles en ese antojito de fin de semana Por cierto, nosotros quisimos entrar Pero ni bien pisamos el lugar Literal nos sacaron a piedrazos Esto no es privado, caballero ¿Quieres que llame a la policía? Llame a la policía, por favor Llame a la policía, por favor Con mucho gusto, llame a la policía Acá no Está bien, que sea el dueño Llame a la policía, caballero Yo no me voy a mover de acá Llame a la policía y que me salga la policía Si este barbón que se identifica como dueño Cogió una piedra y no solo amenazó Con lanzárselas a nuestras mucas Sino que rayó nuestra móvil Pero qué manera matonesca fue esa de reaccionar ¿Será que este barbón recibió órdenes explícitas De alguien diciendo No dejes pasar a nadie Aunque no lo hicieron con otro medio raro Pero muy raro Bueno, con piedrón y todo amor y fuego Tuvo la primicia Y estos besitos que solo verás aquí Besitos en el cachete de la tombita El caballito hurtado Por eso hoy está conmigo Porque le di algo más Una razón para vivir Una esperanza al despertar Chapes apasionados Delante de la familia Y besitos al aire Con esquivadas Paltas Por cierto, ante esto Rosa La unesposa de Paolo Nació la única en pronunciarse Sino también la hermana Con esos mensajes de autoayuda Que serían para Rosy Hay una promesa hermosa en la Biblia que dice No te dejaré ni te abandonaré Te va a ir bonito porque Dios está contigo Dios mío, sé que tú amas a mi familia Por eso te ruego que tus bendiciones No les falten en este día y toda su vida Amén ¿En qué terminará esta historia? Ojalá hurtado Al menos saque un comunicado Ahí está el nuevo nido de amor Y el comportamiento que tienen los que protegen el nido de amor Los gavilanes que lo rodean ¿No? El nido Ahí A ver por favor con el audio a tope Mira como Este no es privado caballero Llama a la policía por favor Llama a la policía por favor Con mucho gusto llama a la policía Te prestamos el teléfono si quieres Está bien que sea el dueño Llama a la policía caballero Yo no me voy a mover de acá Llama a la policía y que me salga la policía Si este barbón que se identifica con el dueño Cogió una piedra y no solo amenazó con lanzárselas a nuestras mucas Sino que rayó nuestra móvil Pero qué manera matonesca fue esa de reaccionar ¿Será que este barbón recibió órdenes explícitas de alguien Diciendo no dejes pasar a nadie Aunque no lo hicieron con otro medio raro Muy raro Estoy leyendo lo que viene del pantallazo de lo que yo Yo me he dicho La pechuga Y el bojo No, es de verdad No, es de verdad No, no, no tiene que Carador Es 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 lo que no vivís firma la sinvergüenza y la empatía y hay que que hay que no saber que no no sé que no nos puede que no podemos opinar en donde solamente nos tiene que importar algo hay una mujer embarazada están diciendo ya te están enseñando hasta los mensajes que él le seguía mandando hasta antes de ayer estás viendo cómo está reaccionando después no vengas acá a llorar a los programas de espectáculos buscando yo buscando cámara de nunca me imaginé la mosquita muerta no vengas acá soy yo sara porque aquí nadie te va a recibir para que haga su show barato si quiere venir a contar tus testimonios porque va a pasar eso ok pero no vengas a victimizar te porque acá todos estamos viendo lo que está pasando menos tú no ya entonces hasta acá llegamos ahora hay una parte que a ver si ustedes pueden darle una explicación no sé más profunda a veces yo leo los comentarios y veo que muchas pero muchas mujeres como que más se le agarran con ella que con él a qué se debe bueno vivimos en un mundo machista no en donde al hombre se le perdona claro al hombre si se le perdona que tenga sucedió las capillas yo soy la catedral no pero a la mujer se le se le de todas maneras se le fataliza claro ella es soltera el caso el que ha fallado es él y los hombres infieles así que se llevan más por el sexo que por otra cosa hay investigaciones que dicen que cuando la mujer está embarazada es más infiel porque el tema del embarazo de los niños pequeños hace que a veces no puede haber una vida íntima muy frecuente etcétera y entonces está ahora qué pasa una mujer que en ese momento no tiene ganas tiene otra ocupación está con el malestar del embarazo además de que se yo de las mil cosas que puede no tener ganas y tú porque tienes que tengo que tener ganas para que este entonces no me saque la vuelta porque no piensas con el cerebro sino con otra parte de tu cuerpo otra cabeza claro está porque no es una persona viste como lo sacaron del partido no él es una persona que no sabe gestionar sus emociones no no ahora y hay otra gran pregunta si muchas veces decimos el karma eso no es solamente este éxito porque hay tantas amantes que terminan siendo pareja y se quedan con ellas y tal explicación sabes que el problema acá es que seguimos prometiendo fidelidad y seguimos apostando por relaciones monógamas cuando realmente la persona no sabe si lo va a cumplir yo les doy una recomendación abiertamente a todos yo creo en el modelo familiar y también creo en la monogamia pero si tu persona que nos estás escuchando en este momento eres infiel por naturaleza no estás dispuesto a estar con una sola persona entonces no te casas en la relación abierta y lo que te parece si cuando yo me empiezo a sentir así que me están subiendo lo que me estoy poniendo calentón y esto ya no me voy me provoca esto claro y hay esto no porque también hay gente que piensa no si me va a decir ahí la otra depende cómo maneja su comunicación si le digo esto va a sentir que ya no le gustó o va a sentir que está haciendo porque hay gente que tiene ganas de irte con otro que tiene ganas y también lo ponen a la tremenda entonces el otro ya se corta y prefieren mentir yo creo que cuando desde el inicio tú te muestras cómo eres que cuáles son tus puntos débiles tus puntos fuertes sabes de qué flaqueas y prometes amor hasta que la muerte no se pare sí pero y le dices la verdad que estos son mis morbos y no se cae con una relación abierta hoy en día hay muchos matrimonios donde deciden tener o abrir sus relaciones entonces no se trata de que todas las parejas lo hagan no todas deben hacerlo pero si tú no puedes comprometerte a la fidelidad y tu pareja desea que tú seas fiel y son principios y son promesas que se hagan que se hacen entonces no van como pareja no van uno va por la derecha y el otro por la izquierda entonces lamentablemente no se puede tener una relación convencional yo personalmente eso de las relaciones abiertas para mí siempre uno tiene que terminar cediendo para hacerse la de mente abierta para que la noche a la mañana decir ya ok ya anda tú pachaban quédate con otros todo es que es el problema que las personas lo quieren proponer ya cuando tienen una relación de años que si no eres de mente abierta tienes que decirlo desde el principio pero también hay que buscar pero yo no hay cosas que cambian con los años yo pienso de una manera pero yo no sé en 5 en 7 después de todos los días lo mismo a mí me puede ocurrir proponerte otra cosa pero en mi caso es distinto porque en mi caso los dos somos hombres entonces lo más probable es que los dos pero también vamos a estar de acuerdo pero qué haces sí pero qué haces tú con un esposo que el esposo te va a proponer el esposo va a querer estar con otra chica pero si a ti no te gustan las chicas qué haces mira yo una vez atentí a una pareja que esto me pareció injusto porque le proponía a ella una relación abierta pero eso sí que él fuese el que pudiera tener relaciones sexuales por para mí eso es un hipócrita y ahí tenemos que ganar todo tiene que ser visto correcto los valores los principios obvio que después de 10 años que ya me aburrí ahora sí ahora soy de mente abierta soy una chica que piensa así ahora hay muchas cosas pero también si quiero yo no quiero dejarte no quiero fallarte no quiero mentirme ni mentirte porque ahora tengo otro tipo de necesidades sexuales no es que ahora me quiero hacer él pero existen posibilidades que van cambiando en el camino pero para que nos comprometimos hace 10 años y yo he cambiado en 10 años pero se hicieron los divorcios se hicieron los divorciantes porque tengo ganas de irme a dar con otra estamos apañando la infidelidad no estamos apañando la comunicación es el no mentir al no decirte voy a hacer esto y tú no lo sepas sino en comunicarlo para mí las relaciones abiertas creo yo en mi punto de vista es una hipocresía y es una de repente eres una mujer que sabes que te ponen toda la vida los cuernos y te la quiere dar de manera de que sabes tenemos una escala de grises no es ni blanco ni negro entonces hay gente que lo hace por eso hay gente que si camufla sus cosas hay gente que lo hace y de repente pueden ir mejorar todo no lo podemos porque yo no es mi mundo porque yo no lo consigo de nadie puede hacer eso hay excepciones pero la mayoría en nuestro medio del inicio lo que pasa es que recuerda que esto es algo sociocultural está muy relacionado a la religión está muy relacionado a los valores y también como cada vez los valores lamentablemente de transformar están perdiendo ahora lo cambiamos a aceptamos relaciones abiertas y no llegan a nadie eso es lo que yo creo que la base de todo es la comunicación es muy válido como lo dice él si tú en el camino cambiaste antes de ser infiel ese es el detalle pero es decir tu pareja sabes la sinceridad es eso no estoy de acuerdo con esto o este momento de mi vida quiero experimentar algo nuevo que puedes hacer puedes lidiar con esto si no se separa también es que la pareja lo decide eso sí yo les puedo decir desde mi experiencia que cada pareja decide cómo llevar a cabo su relación lo importante aquí la base de todo es la lealtad la lealtad porque la cara por la televisión la honestidad enteras que te están sacando la vuelta lo ves en cámaras y recién no te enteras que tu relación es abierta en ese momento uno dice para haberme sido infiel el día que me dijo que estaba en este lugar es realmente estaba en otro es al día que me refiero a esto ya te genera una inseguridad constante de la mentira el engaño la traiga pasa de lealtad entonces no pero en fin qué pasa cabezón que señalas señalas hay algo loco ok abre tu toma abre tu toma porque ahora llegó carito llegó carito y nos ha traído esta maravilla que ahora nos va a contar todo lo que puede hacer por ti el calming hit a ver así es rodrigo todos en algún momento en nuestra casa hemos sufrido de dolores dolores para un golpe de repente te levantaste mal no dormiste bien te duelen los músculos por el ejercicio extremo o de repente en el caso de las mujeres nos vino esa fecha del mes en que todo el cuerpo incluso nos puede doler para eso hay muchas soluciones como utilizar estas almohadillas con semillas que las calientas en el microondas hacerte masajes o de repente hacer presión en la zona que te duele esto es efectivo pero qué te parece si tenemos estos tres beneficios en un solo producto se llama calming hit y es nuestra almohadilla térmica de masajes que te permite aliviar todo el dolor amanecido con un dolor aquí carito no se puede haber dormido en mala posición puedes haber dormido en mala posición te ha quedado muchas horas durante la noche justamente apoyado en ese lado pasa constantemente y no necesitas necesariamente que tomar algún medicamento para solucionarlo que hago tiene la medida ideal para poder colocarlo en cualquier parte de tu cuerpo tiene el peso ideal también que permite que haya una presión constante y que deje que el calor penetre mira lo colocas por ejemplo en la zona que tú quieres por ejemplo digamos que en esa zona ahí lo vas a colocar uno primera terapia del calor va a ser que el calor del dolor desinflame y de esa manera se vaya comprobado que el calor elimina el dolor y desinflama segunda terapia la depresión gracias a las perlas de arcilla que hay en el interior vamos a hacer que el calor de la primera terapia penetre en lo más profundo del dolor haciendo que se vaya por completo y la tercera rodrigo es la de vibración porque además puede ya arrancó ya arrancó ahí está mira tienes tres diferentes niveles también que te permite calor y una acción así vibratoria que súper rico y además puedes tú manejando personalizar el tipo de masaje que tú quieres de repente solamente quieres la terapia de vibración a la hora de dormirte mira te echas en tu cama lo pones sobre tus hombros coges un libro delicioso estás en estos días del mes lo pones sobre tu vientre también si quieres le pones en la vibración si no no te relajas y riquísimo ideal para toda la familia con el tamaño exacto para ayudarte incluso en las articulaciones en las piernas en los hombros en la espalda donde tú quieras de calor de masaje una maravilla no debes faltar en casa tienes tu propia calming kit que tienes que hacer llamarnos al número que aparece en tu pantalla 203 40 50 203 40 50 es el número que tienes que marcar ahora porque para este productazo tenemos precioso para ti atención porque para todos los rodriguitas entérense que seguimos en la semana del cyber quality con preciazos para todos por eso es que este producto continúa con precio de lanzamiento sólo para ustedes pero además rodrigo venimos con regalito también porque las 50 comunicaciones se llevarán totalmente gratis ahí está con tu lega si pilo la almohada que te permite dormir de costado alineando tu columna y evitando dolores al despertar y en el futuro también ya lo sabes de regalo por la compra de tu calming kit 203 40 50 tú nos dices dónde estás nosotros te lo llevamos recuerda que quality mejoramos tu vida gracias carito gracias quality producto vamos ya con nuestra reportera y compañera marielena marielena está como otra de nuestras seguidoras vamos a hablar estoy con la señora mónica que está completamente molesta señora mónica qué opina usted como un hombre deja su esposa se va con la amante y recibe la aprobación de la familia todavía bueno ante todos saludos y rodrigo soy fanática número 1 toda mi familia ya está atenta al programa mónica 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 y verdaderamente me encuentro muy indignada un gusto rodrigo un besote grandote para usted para ti también te abrazamos fuerte la verdad siempre siempre con la verdad siempre ustedes ahí al día en todo de verdad que estamos muy molestos indignados porque no es justo o sea no es justo más que todo habiendo una criatura por nacer en camino o sea se le esté haciendo este daño no puede no no puede ser bueno definitivamente rosmery no tiene cerebro es una descocada y este chico pues lo tiene embrujado con una venda en los ojos en la oxitocina en plena efervescencia esa relación definitivamente no va a funcionar ahorita es calentamiento nada más claro dura eso no dura eso no dura a usted le pasó usted sí sí bueno hace muchos años pasó y ya sé cómo termina esa historia dejan lo bueno por lo malo pero así es después se arrepienten y cuando regresen ya es muy tarde un beso para ti mónica encantado de conocerte saludarte a ver ahora mi nombre es elian como están todos ya está mirando la casa está mirando la casa un beso para todos los que están viendo bueno en primer lugar este par este par son un par de sinvergüenzas ok ella por su lado ni siquiera tiene valores no sé qué padres ha tenido para que tenga esa crianza out y este de acá es un estúpido que lo único que sabe es patear la pelota y ni siquiera o sea no tienen no tiene parece tiene la mentalidad de decir quiero la guerra quiero la guerra que estúpida que tonto no sé es un tarado es un imbécil o sea lo odia o sea creo que le deberían cortar la cabeza no sé qué le debieron hacer a este y a la otra no sé por qué todo es plástico también con también atentado contra el calentamiento global obviamente no si está la tombita de acá no es que el otro él ella estaba queriendo besar ley la que quiere expresar más esta relación josmer es la interesada no le di que josmer es una interesada siempre ha estado preocupada por meterse con futbolistas es una impune no quiero decir la palabra no pero ya se imaginan de no lo entendemos lamentablemente nos dejan mal a las mujeres pero no por favor no somos como josmer y no somos como la joven y bueno gracias gracias molestísimas rodrigo para ganar deslizas a un hombre también que opine quiere escuchar la opinión de los hombres por favor hola rodrigo hola cuál es su nombre de toda esta relación le han dado araceli araceli encantado araceli yo opino de josmer y toledo que la verdad ella no tiene la culpa ella no tiene la culpa es su trabajo de trabajo de tuti frutti bueno se respeta tan bueno no hay nada más no hay nada peor que decir de él que la gente ya ya lo conoce bien y los hombres también quieren dar yo he estado pidiendo un hombre no yo yo un poquito más adelante quiero la opinión de la peluche hola 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 cómo estás escuchamos cuál es tu nombre hola peluche hola 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 cómo estás peluche mi nombre es antony antony bueno quiero mostrar mi indignación ante todo no acá a mi el pueblo hurtado indignate y bueno yo ahora señorita no la cambiaría que maltrate que maltrate la esposa está acá como un bebé de tres meses por favor agárralo de este cuento no no jamás jamás yo me quiero poner en este lugar si tú fuese la ruina lo dejo en la completa ruina muy bien sus palabras que su jugadora llegó la mujer me cantó a la completa ruina ni en los zapatos le va a quedar gracias a pedido de allí y vamos por favor cuál es tu nombre de medios mérito le doy paolo hurtado buenas rodrigo buenas la verdad que yo me siento me siento fatal y mi nombre es rodrigo y abe por acá yo toca yo digo cómo estás rodrigo bienvenido gracias no sé yo yo me siento de verdad fatal porque porque como hombre la verdad es que este me da vergüenza no que haga que haga tremendas cosas su mujer sobre todo embarazada y bueno la verdad que no me parece no yo creo que que no se debe de pensar bien las cosas y solucionarlo no al menos unas disculpas y mínimo quiere la guerra dice dice que quiere la guerra y la verdad estarías con una chica como yo mérito leo bueno yo yo la verdad es que sí la verdad es un mujerón pero tiene algo más que decir tú pecarías con yo mérito leo cualquier cosa no digo por favor cualquier cosa no pero en realidad sí la gracia la gracia la gracia bueno las galas ganas a veces bueno no le hace falta la acelagüelada bueno el seguidor apagalo 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 apagale ese fuego apagale ese fuego yo sigo preocupada por el tema del oxígeno señora por favor pero bueno ya tenemos un poco de experiencia señora buenas tardes para terminar señora por favor con broche de oro qué opina de todo este tema yo mérito leo hombre ah bueno yo lo que le quiero decir a mi nombre es nancy nancy hola nancy yo le quiero decir acá al señor paulo hurtado hurtado que como mamá piensa que él tiene una madre me imagino que debe tener hermanas pero lo que él ha hecho no está bien bueno eso se sabe no pero a ver yo le quiero decir al señor hurtado dígale a la señorita a la señorita dígale que quieres tener un hijo tú crees que esta señorita te va va a aceptar tener un hijo ella lo que quiere es tu dinero y no va a querer malograr su cuerpo entonces piensa bien que tienes hijos no te gustaría a ti como papá que a tus hijas le hagan lo que tú le estás haciendo a la señora rosa esa nancy gracias a nancy la mejor y esta señorita esta señorita dice que no sabía pobrecita porque dice que no sabía y sin embargo cuando se ha ido al cusco bien tapada escondiéndose de la gente se supone que una persona se esconde por algo no, no es porque no sabía entonces esta señorita que se ponga a pensar lo que está haciendo y justamente anoche otra vez ha salido que conciencia que conciencia de veras con esa cara das pena y das vergüenza piensa en lo que estás haciendo habiendo tantos hombres que puedes elegir pero que buscas su dinero eso es lo único que buscas porque tú mira eres discúlpame haces quedar mal a las mujeres pero das pena de verdad mira como te insultan te dicen en los en las plataformas las redes sociales sobre todo las cosas tan feas que te dicen pudiendo encontrar un muchacho guapo soltero que te quiera solo solo pero mira lo que haces que mala eres mala eres señorita si se te puede decir señorita porque no eres cualquier cosa menos una señorita pero esa Nancy me ha dado un palo me molesta me molesta porque hay sus niñitos eso no se hace tienes toda la razón pero es mi sentir no te disculpes por decir lo que piensas aquí no se pide perdón por decir lo que uno piensa gracias Nancy muchísimas gracias para Elena lo máximo tu entrega en cualquier momento volvemos contigo pero no hay tiene esta recomendación para ti atención Lopeza lovers sabía que la canela Lopeza tiene diversos beneficios es un endulzante natural mejora el estado de ánimo y a nuestros postres que tanto nos encantan como el suspiro en la limeña le aporta un aroma y sabor incomparable con Lopeza con Lopeza tus días son más dulces no lo pienses más si tiene la canela Lopeza en tu bodega minimarket o mercado favorito de la naturaleza su meta solo con 100 grítelo fuerte con Lopeza muchísimas gracias Lopeza Dios las crea y los propósitos las unen el mismo mensaje que hoy ha publicado la Yosmeri Toledo fue publicado hace nueve años ¿saben por quién? lo ponemos ahora en la pantalla ¿por quién? ¡qué curiosidad! ¡ajajaja! ya lo subieron menos de cuatro minutos de publicidad no te vayas no te muevas no lo cambien volvemos de seguida miren qué linda Camila como conductoras de televisión casi siempre estamos apuradas por eso cuando buscamos un lugar para juntarnos con las amigas salir de compras o simplemente disfrutar en familia pensamos en un solo lugar Mall del Sur hoy me toqué en el gimnasio y llegué desde Higuereta a Mall del Sur en tan solo diez minutos hoy tengo una reunión y llegué desde la bolichera en cinco minutos hay muchos caminos para llegar aquí sea con la familia o amigos Mall del Sur es la mejor opción para pasarla bien hola hola Wynn quiero cambiarme uno de sus planes así que me quieres dejar ¿estás segura? ¿eh? tranquila ya llamamos a Wynn basta ya de contratos tóxicos cámbiate a los planes somos libres de Wynn internet 100% fibra televisión digital y teléfono fijo sin plazo de permanencia ni penalidades cámbiate a Wynn el internet de los Wynn ¿necesitas ayuda con tus tareas? ¿no comprendes lo que te enseñan en clase? ayuda a tu hijo a mejorar sus calificaciones Academia Montrer excelencia en educación virtual brindamos reforzamiento apoyo y orientación académica de manera personalizada y virtual con docentes especializados con la metodología de enseñanza y learning utilizando recursos interactivos y herramientas de gamificación te apoyamos con tus tareas y en la preparación para tus exámenes de matemáticas ciencias letras e inglés en los niveles de primaria secundaria preuniversitario y superior búscanos en facebook como Academia Montrer o escríbenos por whatsapp al número 955 061 924 lopeza te trae el verdadero sabor peruano mostaza ketchup y rocoto si nuestras salsas listas con la consistencia y sabor natural que solo lopeza te puede dar expomotor tiene las marcas de todo el mundo y hoy vemos dos carros europeos la nueva x1 de bmb cuenta con un motor 1500 turbo de 3 cilindros 230 newton metro de torque asociado a una caja automática de 7 velocidades de doble embrague cero mantenimiento por 3 años siempre con la garantía de un carro alemán un bmb suv compacta seat arona tiene un motor de 4 cilindros 1600 el aire acondicionado climatronic bisona detector de cansancio contamos con front assist confort tecnología y seguridad carro 100% español seat hoy vemos dos marcas una alemana y una española aquí en expomotor lo tenemos todo porque tenemos más de 50 marcas más de 300 modelos los 365 días del año donde aquí en expomotor de plaza norte y mall del sur pantoder crema úsala para las quemaduras leves pantoder una sola crema para todo uso confianza de siempre bienvenida a la energía de vol vivamos a full energía vol te lleva a vivir la experiencia del parís y hermano en parís compra tu vol favorito encuentra el código en las tapas marcadas escribe el número de whatsapp y sigue las instrucciones para participar en el sorteo por uno de los 10 paquetes dobles a la final de la liga francesa en parís además podrás ganar cientos de premios instantáneos sorteo 12 de mayo vol patrocinador regional del psg toma floranta con guión el ingrediente natural utilizado para la gripe en forma de caramelo y con sabroso sabor floranta pídelo en tu farmacia mx 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 Encuentra las mejores marcas de calzado En Plaza Norte y Mall del Sur ¿Quién dijo bolsas y ojeras? No con Nexcrema de ojos Con su innovador aplicador jeringa Desaparece las en dos minutos Nexcrema, la nueva revolución para tus ojos En este día de la madre Haz que mamá se sienta en la gloria Con Plaza Norte y Mall del Sur Por cada cincuenta soles de compra Participa del sorteo de una camioneta de FSK Glory quinientos, cero kilómetros Y sorprende a mamá en esta fecha especial El día de la madre Se celebra lo grande en Plaza Norte y Mall del Sur Hoy en UDM Paolo Hurtado amenaza a su aún esposa Rosa Fuentes Además Dios mérito le dio en pie de guerra por su nuevo amor Y Carla Tarazona desmiente a Leonard León 5 y 10 de la tarde por Willak Televisión Si quieres recuperar la fuerza de tus músculos No sentir ese hormigueo en los brazos, piernas y manos Mantenerte con un corazón sano y de un cerebro joven Te recomiendo Kalel El complemento nutricional más completo Porque cuenta también con proteína de huevo La proteína de mayor absorción Y la única que te brinda todos los aminoácidos esenciales Y ahora a un precio súper conveniente Como el nuevo pack económico de 7 porciones Así que ya lo sabes Cuida tu salud y también tu bolsillo Con Kalel Kalel, el súper alimento Que se ajusta a tu bolsillo Gracias Kalel Vamos a ver este pantallazo De la Diosmérito Ledo Que dice lo que sigue No hables de lo que no sepas No te metas en lo que no te importa Y no juzgues lo que no viviste ¿Quién ha puesto esa frase hace 9 años? La Tilsa La otra clandestina La máster de las clandestinas Siento que la televisión todavía no está lista para mí No, y nunca lo estará Bueno Y ahí Ella ha puesto exactamente La misma frase Hace 9 años En su Facebook Porque en esa época creo que no tenía Instagram todavía Si no seguro que la ponía Ahí está En toda la plataforma Multiplataforma ¿Qué es lo que hacía? Mandar indirectas Mandar indirectas a la mujer Mandar indirectas a la esposa que estaba ahí Que también estaba esperando un hijo de loco en su momento Y que le importó poco El mismo patrón El mismo perfil La misma forma de operar De la gente que se maneja Pues en estos mismos parámetros ¿No? Definitivamente ¿No? Y desafiante ¿No? Porque ese es Este Mi mejor Este Defensa es el ataque ¿No? Entonces yo soy desafiante No te metas No te importa Tú no sabes Lo que a mí me está pasando ahorita Entonces es la mejor manera De poner como que un parche Eirelin ¿Qué hacer Para que la oxitocina Eso Rodríguez Yo quiero dejar aquí Mensaje positivo ¿Cómo hacer? Para cuando uno siente que eso va bajando Comunicarlo ¿Cómo alimentarlo? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Porque todos queremos Que dure para siempre Y mantener las cosas bien en orden Yo primero quiero acotar algo De la frase anterior Yo considero que estas personas Fuesen menos atacadas Si asumieron su responsabilidad O sea que no sean conchudas Claro O sea asumir tu responsabilidad Faller Lamentablemente Tomé estas acciones Y asumir sus propias consecuencias Y con respecto A la oxitocina Que es mi materia Mire Yo siempre recomiendo a las parejas Buscar espacios para la intimidad No estamos hablando Solamente sexual Intimidades Los besos Las caricias Entender que hay muchas formas De conectarse con el placer Es muy importante Independientemente De que se tengan hijos O por ejemplo Muchas responsabilidades Sacar espacios para la pareja En espacios de la intimidad Espacios para hacer cosas divertidas Un viajecito De vez en cuando También es muy importante Tratar de salir De esas cuatro paredes Una pregunta Cuando uno termina una relación Y después decide volver ¿La oxitocina otra vez Empieza de cero? Es que se activa naturalmente La misma persona Mira Se puede activar con la misma persona Sí puede ser Porque aunque no suene fácil Cuando hubo fuego Cenizas Claro Y además que es difícil Enamorarse Más difícil es re-enamorarse Pero es posible Ah, es difícil re-enamorarse Claro que es difícil Porque ya tú Volverte enamorado de una persona O es que nunca te desenamoraste Mira yo lo que creo Es que imagínate Después de tantas desilusiones Después de tantos problemas Después de tanto sufrimiento Evidentemente Ese amor Se apaga Pero si esa persona Viene con nueva actitud Con nuevas conductas Dispuesta a recuperar Y se empieza Una relación distinta Es posible re-enamorarse Eso sí Basado en el respeto ¿Eres de Puerto Rico? Soy de Venezuela Ah, de Venezuela Le sentí acento más de Puerto Rigenia Mi acento es un poco neutral Sí, sí ¿De qué parte de Venezuela? Soy de Marquisimeto Que es una provincia Cerca de Caracas Sí Y estudié sexología En Caracas Por cierto Ah, bueno, genial Muchísimas gracias Por haber estado aquí Gracias a ustedes ¿Dónde puede encontrar los seguidores? Decirle Secreto para las feromonas Y la oxitocina El perfume Atracción astral De Agataliz Te lo echas Y va a haber siempre oxitocina Ya lo sabes Promoción Por el Día de la Madre El perfume de Agataliz Para hombre y mujer Atracción astral 967-242424 Instagram Arroba Agataliz Oficial El perfume entonces De la oxitocina Y ya saben A comer Es pomo Es verdad A recalda Las feromonas funcionan Está comprobado científicamente Que las feromonas funcionan Importante Así que buen perfume Con feromonas Es genial Vamos a ver si el perfume Que usamos tiene feromonas Tiene que ver en la etiqueta Pero lo puedes complementar Con las feromonas Que tú haces Claro Arroba Sexóloga Eirelin Sexóloga Eirelin Por todas mis redes sociales Facebook e Instagram Muchísimas gracias Por haber venido Encantado de verlo Que viene el show Yie Toda mamá se destaca Por cuidar a su familia Por eso elige El nuevo detergente azul Best Con su fórmula Quita mancha Y protección de color Ayuda a deshacer La suciedad de la ropa Ayudando a mantener Los colores vivos Y protegiendo mis manos Nuevo detergente Test Limpieza Que destaca Además Destaca el mejor lavado Con el suavizante floral O lavanda Encontra en tus bodegas Favoritas Al mejor precio Y si estás en Lima O callao Pídele un viaje Delivery Test Limpieza Que destaca Muchísimas gracias Test Y si estás en Lima ¿No comprendes lo que te enseñan en clase? Ayuda a tu hijo a mejorar sus calificaciones Academia Montrer Excelencia en educación virtual Brindamos reforzamiento Apoyo y orientación académica de manera personalizada y virtual Con docentes especializados Con la metodología de enseñanza y learning Utilizando recursos interactivos y herramientas de gamificación Te apoyamos con tus tareas Y en la preparación para tus exámenes de Matemáticas Ciencias Letras e inglés En los niveles de primaria Secundaria Preuniversitario y superior Búscanos en Facebook como Academia Montrer O escríbenos por WhatsApp al número 955-061-924 Hecha hasta con treinta por ciento de descuento Disfruta de todas las comidas, bebidas, discoteca, piscinas y más Reserva ahora en decameron.com O al seis treinta y cuatro veinticuatro veinticuatro ¡No lo pienses más! Pantoder Crema Úsala para heridas y cicatrices Pantoder Una sola crema para todo uso Y hoy te vas Confianza de siempre Este verano está increíble Verano increíble con KR es giliar y que te gileen Verano increíble con KR es hacerte viral con un bailecito Disfruta un verano increíble con KR El sabor de la vida real Para los tradicionales Para los innovadores Para los que están a dieta Y para los que quieren romperla Y para los frescos Para los que vienen en mancha Y también para los que juegan solos en la cancha Para los engreídos Para los aventureros Para los conocedores Para los rebeldes Para los románticos Mediterráneo para todos Molestias en la garganta Toma Gloranta Con Etera Elix El ingrediente natural Más recetado para la tos Y con sabroso sabor Gloranta Pídelo en tu farmacia Llegó el CyberWow de Falabella Aprovecha Lavadora LG Carga superior Smart Inverter De diecinueve kilos A mil cuatrocientos noventa y nueve soles Ingresa a falabella.com Y encuéntranos aquí Sea cual sea su antojo Tom Buffet lo tiene todo Sabemos que eres una mamá de hierro Y haces todo por tus hijos Y nosotros queremos ser tus aliados Por eso te presentamos Pool Forti Hierro Que aporta el cincuenta por ciento Del valor diario requerido de hierro Además viene reforzado con ácido fólico Y con vitamina C, B6 y B12 Pulse Contigo en todo momento Que jueguen Que se diviertan Porque llegó el nuevo Detergente azul DES DES con fórmula Quita manchas Que deshace Y desmancha la suciedad DES protege el color de la ropa Dejando así las prendas suaves Y con un rico aroma Nuevo detergente azul DES Limpieza que destaca Y ahora también Prueba el nuevo Suavizante DES Aroma y suavidad Que destacan Señor Meridian Beto No es exagerado Devolverles a los clientes Siete por ciento De sus pérdidas Prueba nuestra atención Personalizada Y te devolvemos Un porcentaje De todas tus jugadas Encuéntranos en Meridian Casino punto P Hoy en UDM Paolo Hurtado Amenaza a su aún esposa Rosa Fuentes Además Dios mérito Le doy en pie de guerra Por su nuevo amor Y Carla Tarazona Desmiente a Leonard León Cinco y diez de la tarde Por Willak Televisión Amor y fuego Llega gracias a Sazón Lopeza De la naturaleza a su mesa Plop Voladores Porque un espacio con plop Es un espacio protegido Pulp Fortifierro Tu aliado para la lonchera Pantoderm Una sola crema para todo Volt Patrocinador regional oficial del PSG Dest Limpieza que destaca Atún de gusto Sabor que da gusto Disfruta un verano increíble Con KR Descubre la nueva línea De shampoo sin sal Ditan es recamier ¿Qué te molestias en la garganta Y todavía no has probado Gloranta? ¿Qué esperas? Gloranta te ofrece Tres presentaciones Edera Elixer Ingrediente natural Más recetado para la tos El guión Tradicionalmente utilizado Para combatir la gripe Y por último Propolio y miel Tres ingredientes naturales En forma de caramelo Y con sabroso sabor Ya lo saben Para tu garganta Prueba Gloranta Gracias Gloranta Me los llevo puestos Cariño Se nos fue la tarde No vamos Así de rápido Mis amores No vamos No hay tiempo para más Gracias por elegirnos Hasta mañana La 1 y 50 Como siempre aquí En Winlags Televisión Chau ¿Necesitas ayuda con tus tareas? ¿No comprendes lo que te enseñan en clase? Ayuda a tu hijo a mejorar sus calificaciones Academia Montrer Excelencia en educación virtual Brindamos reforzamiento Apoyo y orientación académica De manera personalizada y virtual Con docentes especializados Con la metodología de enseñanza y learning Utilizando recursos interactivos Y herramientas de gamificación Te apoyamos con tus tareas Y en la preparación para tus exámenes de Matemáticas Ciencias Letras e inglés En los niveles de primaria Secundaria Preuniversitario y superior Búscanos en Facebook Como Academia Montrer O escríbenos por WhatsApp Pal número 955-061-924 1 4 5 6 7 El 9 9 9 10 Gracias.